Déjate los notes que te acabo de mandar También Chécate estos Puta madre Que tengo miedo sobre que vayan a hacer Hola de generados Jodidos putas Bueno de cierta Jodida tu puta jefa Anyway Déjenme nomás entonces So let's see Lo que el buen doctor trae para ustedes El día de hoy El doctor profesor Mitch Más o menos Déjenme nomás Preparar el día de hoy Con una verga Con dos vergas Con tres vergas Con cuatro vergas Con cinco vergas Madres ¿De dónde salió este adefesio? Se llama Mitch No le digas así Tiene nombre Te voy a partir de los cinco cabrón Te voy a partir de los cinco Ok Déjenme nomás Voy a poner música Para este tipo de cosas Y comenzamos Ok 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 La verdad es que se me hizo un nudo ¿En dónde? En el hilo Es que me pongo Y ando bordando Oh Qué bonito Yo estoy dibujando los mapas Que vamos a usar mañana Oh nice Pero no estoy haciendo mi tablet Para que tengan Una resolución de caca Muy bien Entonces Compañeros No diga nada Solo ¿Leyeron el mensaje? Sí Sí Yo leí lo del SAT ¿Era ese? Sí Oh my god Así es Vamos a mandarle el SAT a Mitch Por invasión de impuestos Evasión Evasión Invasión No tiene nada Evasión Perdón Se me lengua la traba Es que estoy viendo un stream Y están haciendo un SAT No había nada Comprensible Comprensible Yo estoy viendo tetas Eso es bueno para el corazón Pero no he visto por qué Una bola de pedo Hace años Leí un artículo Que según Berlewood Te daba O sea Los químicos Que te salen O sea Son buenos Este A largo plazo Para evitar enfermedades coronarias Y no me acuerdo Cuántas chingaderas Pero Berlus Así nomás ¿Y? Pero es que no había puesto A buscar eso Ver Boobs Exactamente ¿Qué fue que era? Para los de Mitch No vale Deja de ver eso Rádico No Es el caso contrario Te restan segundos de vida Te restan vida Veo que usted Estaba enamorado No Fíjate que no Te voy a liberar del juicio Con una verga De ser necesario Vamos a ver A menos que El juez Sea hetero O Esté casada Dudo que logres eso Seré las vergas necesarias De nuevo A menos que el juez Sea hetero O Esté casada Dudo que lo logres Una muy baja Al parecer Ya vamos a empezar Nomás estoy terminando Como algunas últimas cositas Oye pal ¿Qué pasó? Dice que estás jugando En Monster Hunter Sí A ver Deja de ver F5 No Let me watch The Frink Muy bien Un Wamich Enfrente de la verga Nos ayuda Muy bien ¿Estamos listos? Yes Ya estoy en el juego Muy bien Puedo usar esta música Y this is Gracias Me permiso señores Esto tiene completa Y tocó el copyright Estoy seguro Malito sea Muy bien Entonces Entonces ¿Están todos ya en la página? ¿Necesitan alguien el link Para entrar? No Yo estoy bueno Ok Paltator Lilian Radico Pelucia Bien Bien ¿Para de parte alguien? ¡Bain! ¡Bain! ¿Estás ahí? Ya Ya voy entrando Coño Ya voy Ah También También te quiero Cabrón Pentejo A la verga A la verga Porro A la verga Estar con él Sí Siento que he escuchado ese pedo antes Bueno esa es Esa musiquita de antes Sí Por eso dije que es Coffee Riding Fringman Coffee Riding Fringman Muy bien A ver La aventura comienza con literalmente nuestros compañeros en medio de lo que parece ser un juicio dentro de lo que es la asociación local, bueno local no, la asociación internacional de hechiceros, magos y hechicería del lugar ¿Dónde está? ¿Dónde está Sabobledor? No Técnicamente no Ya no quiero nada Ya no quiero nada ¿Dónde está Sabobledor? ¡Francisco y Madero el hechicero! ¡Ay, huevo! Era un ocultista famoso, ¿no sabías? ¡Francisco y Madero! ¡Guess! ¡Búscalo! Asistía a sesiones espiritistas y era muy creyente de eso Ay, no mames, a ver, déjamelo Es como lo de Pancho Villa y sus malteadas de fresa, ¿cuál era? ¿Quién era el que se cruzó la frontera? ¿Andamos a ir por las malteadas? Madero y sus pies ¿Qué onda, pan? ¡Holi! ¡Mira, aquí está! No mames, es neta lo de Madero, güey ¡Francisco y Madero! El político mexicano que hablaba con espíritus ¡Holy shit! ¿Qué? Sí, perdón, ¿sí me pueden escuchar? Sí Sí, 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 era Pancho Villa que se cruzó la frontera nada más por ir por una malteada de fresa Agua de King ¡Va! ¡Hombre! ¡Gangsta life! ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bien Entonces está... Déjenme poner el token de Pandita Pandita, ¿neces el link para entrar? Sí, por favor Ok, te lo envío Te lo pondré aquí en el Discord El monstruo ¡Ay, mi cadera! ¡Ay, que te meto! Se me cayó No, si te pasa por jugar y ya subo ¿Qué onda, Black? ¿Me pueden escuchar? Sí 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 ¡Homlam! Perdón, es de que hay algo que me está tumbando a cada rato Perdón, es la música de fondo Se me ha olvidado que tú tienes, ¿cómo se llama? No, no, no Pero literalmente me sacaba de la llamada algo, dude, no sé qué era Ah, un fallo de Discord, a lo mejor Ah, ok Muy bien Sí Ahí está, puse el link en Monstruo de la Semana para que puedas entrar Pandita Y tú también, Black, si quieres ver Adelante ¿O quieres hacerlo de tu personaje? ¿Está ya bien? Ok Entra y sale la pan Y vuelve a entrar otra vez ¿Es fallo de Discord? Sí ¿Discord? ¡Arregla tus mamadas! ¡Vámonos a Facebook! ¿A quién da, Black? Sí, dile Chupa la, güetón Bueno, Black, ahí está el link Para que puedas entrar a la página Y te pueda ayudar a ser tu boja personaje Aprovechando el momento ¿Qué tal lo hicimos ya? Sí, ya la había hecho, Black ¿Para Monstruo de la Semana? Sí Ajá Hicimos, Blake Blake, ya la hicimos Sí, solo faltaba una Ah, de verdad Es cierto la imagen A ver, si puedes conseguirme la imagen en corto Te, te ayudo No la tienes Está bien, papasote Hola ¿Cuál es? Ahora no puedo creer que Francisco I. Madero era ocultista Monster of the Week, ¿no? Ok Yo no, este, supe por ser De lo del rifle Mondragón Ah, te va a pasar El primer Disculpo El primer rifle semiautomático de la historia Fue hecho en México Y aparte se convirtió en la primera ametralladora ligera De todo el mundo Hecho por el mismo hombre Antes de la revolución mexicana Con todas las influencias de la primera y segunda guerra mundial Y si tienes esa madre Original y limpia Y super cuidada El ejército te da una lavadora ¿Una lavadora? ¿Excuse me? El ejército te da una lavadora Por un rifle Mondragón original Bueno, trata pandejo No mames Un coleccionista me daría a su hermana Sí, sí, güey Y no sería suficiente, güey Probablemente Un coleccionista dice Tan solo es un palito La hermana se le engancha La hermana se le engancha Rifles semiautomático de la historia Todos los rifles ¿Dónde qué pasó? Esto lo pregunto fuera de rol, pero Ese es el puto Grigori ¿Quién? El que está en el mapa A ver Voy a reconocer a las siguientes personas Enfrente de ti Está Tu querida llamada tía La señorita La dama del lago Como jueza A la izquierda Está Merlín A la derecha Está Rasputín A la izquierda abajo Está Francisco Imadreo Rasputín Es un monje muy pequeño Es un monje más gemoso Pero yo te la puse Y a la derecha abajo Se encuentra Mordenkainen Hijo de puta Charle Mientras 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 no es el puto Alistar Crowley Todo va a estar bien Él es el Él es el escriba Wey Valió verga Claro que no ¿Qué pedo? Está Jordan Giovanna ¿Dónde está el link? Vein es Jordan Giovanna Vein es Jordan Giovanna ¿Dónde está el link, señores? Lo acabo de poner en el Discord, mujer No, mi espandita ¿Por qué no es normal? Te transa un tiro, cabrón Me la pelas De hecho, ahora que lo pienso Ya que Black es el personaje nuevo Necesitaré entonces darle ¡Oh! ¡Oh, dicho! ¡El personaje nuevo! Ahora que Black es, de hecho, el personaje nuevo del día de hoy Pues creo que hay que darle Lo voy a darle la oportunidad de brillar el día de hoy No, gracias No, 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 no No, no, ni más Usted brilla el día de hoy, señor Usted brilla el día de hoy, señor Felicidades 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 Tú eres el abogado de este grupo de pendejos Felicidades No 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 te preocupes, tenemos un plan A ver ¿Cuál es el plan? El plan siempre falla, no le hagas caso Es mentira Es mentira Ok Muy bien, entonces, ¿estamos listos para empezar? Bueno Supongo Sí Ya te lo mandé, pero no le hagas tiempo salta Ok, no te escuché absolutamente nada, pero no voy a decir nada Ok Ah, ¿dónde están? Está bien, sí entiendo Muy bien Muy bien En la En la bolita esta para Para hacer más chiquito Los Esto, si no me sale Ah, está en el engrane Y Hasta abajo Configuración de la partida Avatares del chat Y ahí debe decir Aquí está, aquí está, aquí está Sí Está solo En últimas noticias Parece que otra vez atacaron a mi gato Ah, la verdad Ay, no ¿Por qué? No, pobrecito, cúrenlo Sí La chingadera de repente se mete con perros Quién sabe por qué Y gana al cabrón Todo barrio el gato Es que ya me ha llegado así Con demasiadas ¿Cómo se llama estas? Heridas y toda la madre Ay, Dios Muy bien Entonces, ¿estamos listos? Estamos listos Sí Ya sé Entonces, empezando el día de hoy Comenzaríamos con lo siguiente Se podían ver cómo estaban los cuatro hechiceros Literalmente se ponían de pies de ese asiento Y dice Levantándose, por favor Para, literalmente La entrada de la señorita La dama del lago La dama del lago Prosiguirá el juicio del día de hoy Vean cómo ella simplemente llegaba en ese momento Sentándose en el lugar Y dice Muy bien De acuerdo El caso del día de hoy Es el siguiente maltrato al Uso irresponsable de magia Maltrato a mortales Y destrucción de propiedad privada Oh, shit En donde la persona involucrada es Ay, no puede ser ¡Eres tú! Oigan ¿Ya me escuchan? Sí ¿Qué pasó, Ben? Ah, no, perdón Es de que No podía hablar Por la música Perdón Ah, entonces Es que decías A esta Nimue Decía Ay, no, eres tú, ¿verdad? Sí La señorita La dama del lago Literalmente en ese momento Llegaba Se sentaba en lo que era el trono Y decía Muy bien La siguiente El siguiente caso Daño al mundo mortal Propiedad privada Uso irresponsable de magia Y completa Y completa y total Y responsabilidad Enfrente a los humanos Y delatación De lo que es el mundo mágico El acusado tiene derecho Ay, no vales Verga, eres tú El británico simplemente Se cortaba la nuca Y decía Hola, abuelita No mames, verga Su tía abuela Merlín decía Merlín se acercaba Del post-tra Decía Giovanna ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Cómo ha estado, padrino? ¿Todo bien con los enanos? Y con las hadas Y con todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo le va Arturo? No muy bien No muy bien Desde que literalmente salió Fate No, no, no Pero bueno Vaya calidad que está dando ahora Bueno Antes que nada Quiero saber Las causas De las cuales Se nos está acusando aquí Ok En ese caso Mejor dicho Me limpiaba la garganta Me limpiaba la garganta Y decía Antes que nada Quisiera saber Los crímenes De los cuales Se nos está acusando A mí y a mis compañeros Pero que quede Claro Que todo lo que hicimos Lo hicimos en bien De la humanidad Muy bien Vamos a ver Según lo siguiente Uso de necromancia En tierra sagrada Esqueleto No digas nada Destrucción De necromancia En tierra No sagrada Frente a un Pizza Hut No Tiene que ser ilegal En algún apartado mágico La existencia De Pizza Hut Uso de magia En Literal Uso de magia En poblados Causando su destrucción Y posiblemente Su detonación nuclear A ver A ver A ver A ver Ese fue el gobierno No nosotros A ver Eres padre Les dije Ojeción A ver A ver ¿Quién dijo Ojeción? Es el pendejo Que dijo Ojeción Ha de haber sido Rádico Fue Rádico No, no es cierto Sí, chingaselo Ya, quémelo No, no es cierto Yo tengo Yo tengo Mis perros sobados Miren para acá Y se los van a coger ¿Quién es Rádico? En el rol Rádico Rádico es la picha El piche güey El El de en medio Que tiene una pantalla Tridimensional Que está al lado de mí Señor 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 Se le ha asignado Un abogado Para esto Es el detective Blake Que está aquí presente Detective Blake Por favor Preséntese Ante sus Al parecer Clientes asignados Ah Es curioso Pero yo tengo abogados Tengo abogados Peinados Nada más que orientados En diferente posición Tengo abogados En diferentes planos Dimensionales Este Es mi sorpresa Este Dígame Su nombre Su dirección Y su cargo Van a ver Que tengo por lo menos Tres abogados Que ya vienen De risa Ya pinche madre Radíco Nos vas a meter En más putos pedos Güey Le puedo dar un bonk Para que deje de hablar Abogado Yo no Yo no soy un abogado Ese es otro departamento Para tirar argumentos Sería En encantador O en astuto Encantador Ok There goes nothing Vientos fáciles Éxito limitado Ok En este caso Simplemente decía Ok Voy a ser el primero En reconocer Que no hemos sido Bueno No he sido El mejor mago De la risa Bueno Ni siquiera es ir Donde siente mago Pero al menos Hago lo mejor Y nunca he dañado Al inocente De forma deliberada Además Todos los que estamos Aquí presentes Hemos Nos hemos visto Tentados por el mal Señor Merlín ¿Acaso no es usted Hijo de De este mamos Uno de los condes Del infierno? Y aún así Se fue en contra De su naturaleza Se vio tentado Por el mal Muchas veces Tuvo que llegar A hacer cosas Como incluso Mentir O dar A quien A quien no tenía Cobar Para darle Al mal O me equivoco Bueno Admito Que no he sido La persona Más decente De todo esto Nadie Nadie Es decente Decía Nimue Abuelita Por favor ¿Acaso tú no renunciaste A tu foto De castidad Hace cerca de Hace ya Siglos atrás Por un bardo De caderas amplias? ¿Dónde Diciendo a la gente Eso? Ándele Uy No estaría Si no fuera Por eso ¿No? ¿Sabes qué? Azota Azota el mazo Contra el postro ¿Sabes qué? Culpable Tendrás que hacer Maldito tiempo Tendrás que hacer Tiempo comunitario Señorito Damn Damn Yo que soy una salvaje Sabría que eso Fue una metidota De pata Sí Ya has estado En el cuisto Varios días No hagas eso A ver Pero aún así A pesar de todo A pesar de que Fuiste en contra De tus principios Escuchaste a tu corazón Y has logrado Grandes cosas A través de la historia Porque a pesar De que elegiste La regla Fuiste feliz Luego miraba Rasputín Tengo que decir Tengo que decir Lo que tú has hecho Grigorín Ay por favor Decía Rasputín Decía Rasputín Ay por favor Para mí fue un jueves Para mí fue un jueves ¿Ves? Por eso Rasputín Es mío No Estuvo cortecadas Cortecando a la A la reina de Rusia Yo no soy el que estuvo Cortecadas Viviendo como el verdadero Gobernante Y haciéndose rico E inventé Tres distintas maneras Para destruir Una familia Pertenecen a Disney Ah sí Completamente Y soy orgulloso De ello Perdón Miga doblar tu verga Y metérsela En este caso En este caso Decía Señores Señores y señoritas Del juzgado Compañeros Respetables 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 Figuras de autoridad Solamente Les pido algo Que por favor Entiendan No todos Siempre hemos seguido El camino De la rectitud Todos nos hemos visto Tentados a usar La magia Para fines Que se pueden llamar Egoístas O que no son Correctos Reconozco Que mis métodos No son los mejores Señalaba Tanto a Nimue Como a Merlin Y tienen Que sí Soy un borracho Mariguano Contagnómano Adicto al cristal A las tachas Al ángel 2 No ayudas No ayudas No ayudas 5 meses 10 minutos después A las metanfetaminas Al resistol Al cemento Al melchorate Al crack A la marihuana Al cocodrilo Al pegamento 4000 Toma nota Los pegamentos Con la loca Como si fueran Chicles Un toloache Resistó 5000 Decía Pero a pesar de todo Tienen que reconocerlo He hecho cosas decentes Con mi vida No por nada Se me mandó Que brindara ayuda A ellos ¿No lo creen? Ah no No está bien No sé Espera ¿Cómo logras Mezclar No me arrepiento De nada Bueno A excepción Del porno húngaro De nada En ese momento La piedra Y el foco En la licuadora No entiendo Se me truenan En ese momento Podías ver Como Merlin Se acercaba Del lugar Y decía Giovanna Escucha Tus actividades Y actos atroces Contra la humanidad Y al mundo De las drogas Estupefacientes Y semelares Químicos No es exactamente De nuestra Incombencia Pero la razón Por la que Ay Esbíosate mi vida ¿Quién crees Que inventó ¿Quién crees que inventó ¡Ay no puede ser! Oigan Esta madre Tiene micrófono Alguien dígame Alguien dígame Alguien dígame Oye tú tienes que admitir Que el negro Le quedó sabroso ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Alguien dígame Cómo quitar el micrófono De la página? Ah En el mismo En el mismo engrane Hasta abajo Viene lo de Quiero emitir a todos Y quiero recibir de todos Y ahí le das Desactivar Ok ok Muy bien El hombre en ese momento Miraba y decía Escucha Johanna Realmente queremos Respetarte Pero creo que es La mejor opción Rasputín Rasputín Y Madero Están de acuerdo En que deberíamos De quitarte los poderes Poder quiero respetarlo Bueno señor Merlin Si me deja decir algo Los poderes Tú estás aquí Por otros cargos Maldito degenerado Tal vez no se han dado cuenta Pero todos ustedes Están aquí Por un juicio distinto Estamos atendiendo De Yohanna Porque es literalmente Yo no he hecho nada Tampoco ¿Yo no hice nada? ¿De qué estás hablando? Yo nomás Denuncia Yo estoy totalmente Desapegado a la magia Estoy con la explicación Y mis abogados Están tocando la puerta Yo literal Si he ayudado gente O sea Lo único que hago Es fumar marihuana Que Yohanna Me proporciona Ok Merlin Merlin en ese momento Llamaba a alguien Y podían ver Que era literalmente Su sombrero Que bajaba por las escaleras Llegando directamente Con él Y simplemente Le entregaba un papel Yohanna Sabes todos tus crímenes Bastante Bastante bien ¿Qué es lo que haces? Pietro Tenemos una denuncia Anónima De que destruiste Una camioneta Varias camionetas Para así No 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 Esa fue la brujita ¿Quién hizo la denuncia? Muchacho 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 Sacarías Estás denunciado Como cómplice En la destrucción De no solamente Una ciudad Sino solamente Que además Has consumido Directamente Sustancias Estupefacientes Mágicas Que un mortal No debería tener acceso La chica Es una violación La chica Dinosaurio Es una violación Literalmente A la línea Del tiempo Usted el italiano Del fondo Con el sombrero Ridículo Sabe bastante bien ¿Para quién trabaja? ¿Has visto? ¿Acaso tus barbas? Mis barbas Son bastante obvias Y además No es como si No pudiera cambiar La apariencia Tienes nachos Tienes cereal De la semana pasada Creo que ahí Se toró una ardilla La tortuga Te está mordiendo La parte de abajo Palabras fuertes Muchos comentarios Sobre pelo Para alguien Que literalmente Es furro Dice el que Se convirtió En ardilla Y además Saben bastante bien Que ni siquiera Es la mitad De lo que ha hecho Ese idiota Con cabeza de palmera ¿Qué? ¿Qué? No lo soy mago No tengo nada Destrucción De dioses antiguos Uso de magia De manera Como mortal Sin explicación Alguna Ruinas Incluso Y cuando trato De leer su edad Hay más números Aquí De lo que permite El papiro Miren 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 Sí sé que Algunas cosas De mi Historial Se salen un poquito De la realidad Pero todo tiene Una explicación Científica Todo es De explicación Científica ¿De dónde Verga Sacaste Guadal De Eso Lo puedo revelar Está en contracto Ahora Si ellos usan magia Pues es otra cosa Pero yo no les pongo a usar magia Solamente Pues comen Como pueden comer Usan estrellas Como saben No ser estrellas Y no tengo pedos Con dioses antiguos Desde hace 2500 años Y no cuenta Que esto fue Por defensa propia Y todo fue Para ayudar Todo fue Para ayudar A mi gente Mi gente Por si no He notado Es una conglomeración Galáctica Subsidiar en la tierra Subsidiar incluso Otros universos No sé si Ha escuchado de mí Los elotes Los elotes Que vibran Sí Sí Hemos escuchado de acá Por eso es que Esta corte Usualmente De tres magos Y una jueza Ahora tiene un cuarto mago Presento al señor Mordekainen Buenas ¿Cómo ha estado? Buenas Buenas Ahora Lo de la energía Argentum infernal Eso yo no sabía Que era el infierno Yo no sabía Que era el infierno Escucha ¿Se llama Argentum infernal Y no sabías Que era el infierno? Era otra dimensión Con gritos Y cadenas Y fuego Escuchen Escuchen Se abrió casual Ese círculo Esos pentagramas Y esos millones De pentagramas Hechos de manera industrial Además de que fuera Tan malo Que usar alcocitos Para enfriar mis bebidas Escucha No me pueden De juicio Porque no soy mago Eso me dijo Mi abogado Del departamento De cosas De defensas Arcanas Fue una maga Fue una brujita ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está la brujita? ¿Dónde está la brujita? No pueden ver Sí No pueden usar Para ver qué verga De verdad ¿No? Saben también Como nosotros Que nosotros somos inocentes Hay un verdadero culpable Un verdadero mal Detrás de todo esto Y ese es rádico No, no, no No, yo soy la víctima Mijo Pon atención Ya deja el coloache Increíblemente No es rádico Giovanna Diles ¿Quién es el verdadero culpable De todo esto? Sí ¿Cómo Cómo Estaba? ¿Cómo se dice? Pericheándose el pinche Giovanna El pinche Giovanni Junto Junto al pinche ¿Cómo se llama? Nariz de nubes ¿Qué? Puta madre Que el pinche es culpable En vez de estarse pericheando Cabrón Ah, ya A ver Ay, esa madre Me secó mucho la nariz Nariz de nugget Échete la cara Tres de ahuevo Pinte, mamá Pinte nariz de nugget El pinche duendecillo Se subía Al púlpito Se limpiaba La garganta Y se le meten Y se le meten Lo cual Lo cual se traduce como Puede que mi cliente No sea la persona Más moralmente correcta Pero son todos Aquellos Pero todos los que están aquí Fueron manipulados Por el peor tipo De villano Aquel que se viste Como un lobo Con piel de oveja Dama Dama Y caballeros Alguien Del que nunca Sospechábamos nada Un ser tan oscuro Y tan nefasto El cual hemos tenido Bajo nuestras narices Todo este tiempo Y no nos hemos dado cuenta De sus ruines actos Un ser que incluso Ya ha pagado Por sus crímenes En el pasado E intentó incriminarnos De manera injusta Un ser Que se hace llamar Luigi Sí, Luigi Sí Sí Él nos está inculpar En todo esto Las pizzas Que nos servían Tenían algo Para inculparnos Y obligarnos A hacer estos actos Miles Culpa de Luigi Sí Yo escuchaba voces Después de comerme Sus flavanadas de pizza Y además ¿Quién le pone piña A la pizza? Eso es más malvado Que todo lo que Podíamos haber hecho No puedo decir nada Porque me gusta La pizza con piña ¿Ves? Eso es malvado No, pa No puedes decir nada La piña todavía No está inventada En tu tiempo No, la inventaron Y la desinventaron Qué hijos De la fregada No mames Me dejaste Sin mi pizza Con piña Nomás porque La inventaron Y la desinventaron Qué malo Bien hecho muchachos Los felicito Señor McCartney Que nos hiciste piña Por favor Los felicito muchachos De tu madre Han salvado La mañana Cabrón No, pero espera Nos quedamos En la piña asada Con canela Pizza asada Con canela Deberías probarla Es lo más delicioso Porque la asan Así bien rico La piñita Así calientita Y luego la bañan En canela Y ufas Ay, que eso Mira, que tú no tengas Sentido culinario No es mi problema Señor En ese momento Los cinco Se ponían A hablar En ese momento Y ellos Simplemente dicen Bueno Parece que estamos En un empate ¿Qué dice usted El señor? Parece que usted Es el único Que nos pueda decir La verdad Yo digo Que sigamos Con el plan Que ofreció La señora En vez de En vez de Quitarle los poderes Al joven Giovanna ¿No es así? Así es En vez de En vez de retirarle Los poderes Mágicos A los usuarios De magia Como el joven Giovanna Al joven Pietro Y obviamente Al joven Leone Deberíamos permitir Que lo sigan Utilizando En especial Por darles Justamente Una Simplemente Ya sabe Un castigo Ligero Es más Me atrevo A decir Que Tal vez Deberíamos Otorgarles El perdón A cambio De un pequeño Favor Para nuestra Corte ¿Suera bien? Bueno Pido a la Dama del lago No, 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 no Todo lo contrario Señorita Dama del lago Si me permite Dar la sentencia Adelante Señor Mordecailen Déjame tirar A ver si sale Ah Que ese Es encantador Ok Le guiño el ojo Ok Ella guiñe el ojo De regreso En ese momento Mordecailen Dice Señores En este momento Os declaro No solamente Culpables De sus actos Sino reducida A su sentencia De ser retirada Sus poderes Mágicos Para hacer Lo que yo llamo Servicio Comunitario Ay, Nacho Ay, bueno Ayudar a otros Sin recibir Nada a cambio Así es ¿Qué clase De un mundo enfermo Es este? Eh, el Nuestro mundo enfermo Justamente habría Hace unos cuantos Milenios atrás Una escuela Magia Una mágica En esta dimensión De hecho esto antes Más necesito Que los Waddle D Se cuelen Se pongan Mi peluca De verdad Necesito Como ustedes Son protectores Y defensores De lo arcano Y de lo misterioso Esto es simplemente Un trabajo sencillo Para ustedes Simplemente Necesitaremos Que trabajen Como guardias De seguridad De nuestra nueva Universidad La Universidad De magia Y utilería Mágica ¿Un momento Lleno de jóvenes Magos Influenciables? No, por supuesto Que sí Nos van a mandar Una pinche Universidad O sea Nos van a mandar A ver, a ver A Yorno Y a mí Los drogadictos A una pinche Universidad En donde podemos Influenciar A los pinches ¡Cállate! 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 ¡No se da cuenta! ¡No se da cuenta! Ya, ya sé ¿Brujas? Ah, por supuesto Todos los existentes De la universidad Son usuarios De magia De una manera u otra Las brujas Son culeras No sé exactamente A qué se refiere Pero supongo Alguna que sí Ok Cancelaré Los cuadernos Claro, obviamente Están ahí Claro, obviamente Están ahí Por razones de trabajo Y de castigo Así que para Su protección Me encargaré De enviar A un vigilante De que no hagan Nada estúpido Y o ilegal Durante las próximas 72 horas De servicio comunitario ¡Puede tomar Eso Dijeron hace 10 años Sí, mira Apenas Yúan o coquetean Alguna de esas brujas Coquetear Creo que está prohibido Con por las reglas Claro Decisión para romperse Pero puedo ofrecerme Ellos como sacrificio En ese momento La jueza Literalmente La dama del agua Dice Tomen la oferta Honestamente Creo que es la mejor Porque la otra Es que les quitemos Los poderes Durante ¿Qué es justo? ¿Un milenios? Sí, un milenio Suena bien Bien, bien Quítenselos Quiero ver ¿Qué me hacen a mí? Para quitar Los guadaldees Nada Antes de que Bueno, nos manden A la escuela Solo les quiero avisar De algo ¿No les parece curioso Que haya habido Ataques Tan sistemáticos Y tan seguidos En el mismo pueblo Y sus alrededores? Espera, son en distintos pueblos Pero tienes razón Son siempre pueblos A los alrededores Decía No sé ¿No les parece Que se está repitiendo Un patrón? Es como si fuera Algo alrededor Como si Alguien estuviera Jalando los hilos Y estaban A lo que me refiero Los cinco magos Miran alrededor Se miran unos A los otros Y empiezan a reír ¿Quién podría estar Jalando los hilos Tras de todo esto? ¿Qué ridículo eres Giovanna? ¿Quién estaría A ver la pizza con piña? ¿Quién estaría Escapando de cinco magos Todos poderosos Tratando de No sé Hacer una especie De plan maligno Malvado Nadie podría hacer eso Giovanna No seas ridículo Mientras tanto Vulgrip Hola Que risa Penúltimo Busca el CEO De PizzaCon ¡Oh puta madre! No tengo señal No Penúltimo Siempre estuvo En mi capa Lo siento Brother Bueno En ese momento Dice Bueno señores Creo que son Libres de irse Espero que Disfruten el tiempo Del servicio comunitario Que van a tener que hacer Espero que esta semana No encuentren un monstruo Mientras salía El título de la película En ese momento Monstruo de la semana Acepto la sentencia Pero Me ofende muchísimo A lo largo de ustedes Habrán de ustedes Necesitamos compensación Ah espera Y tú no te vayas Giorno Necesitamos hablar Al parecer tienes otro cargo Otro Ahora Otro Sí al parecer Este es de Copyright Demanda de patrón Demanda de patrón ¿Entraba a la sala Por detrás de la dama del lago? Hola hijo de puta ¿Quién era? ¿Quién era? Entró Constantine No mames Ese es John Constantine Bitch Ah perdona ¿Qué pasó Mitch? Es de quien se cortó la llamada ¿Quién entraba A la sala? Se demandaron por copyright Y es John Constantine Ah ya ya Oye Constantine ¿Cómo está el tiburón? Pueden ir Pueden irse los demás Sobrina Que está viendo el tiburón Lo has llevado a nadar Lo has cuidado Y avanzamos A la siguiente Muy bien Felicidades Que sobreviviste A tu primer día Como abogado Y no tuviste que hacer nada Vaya Eres un abogado Eres el mejor abogado del mundo Bien Le haré contra demanda Le haré contra demanda Pido ser el peluca Yo quería ser el peluca Bienvenidos A la Universidad de Magia Y Usuarios de Magia De Toronto Yo soy el maestro Que parece malo Y que habla así Señor Podemos ir a Crystal City ¿Dónde? No podemos ir a Crystal City Mitch Mira no está en esta dimensión No, espera, 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 espera Así que chiste En ese momento Estaban llegando a lo que era El lugar de hechicería y magia Podían ver Podían ver literalmente Cómo el lugar estaba lleno de personas Había chicos y chicas Caminando alrededor Todos parecían jóvenes Usuarios de magia Algunos vistiendo la clásica Apariencia de mago Otros Siendo más modernos al respecto Como por ejemplo Algunos de ustedes En ese momento Mientras iban pasando Pueden ver como Un grupo de tres o cuatro colegiales Iban corriendo literalmente En bikini Mientras salen Gritaba ¡Cancurso de camisetas mojadas! Lo seguían En ese momento ves que te detiene Alguien y dice No, no, no No señor Usted sabe bastante bien Por qué está aquí Sí, para ir al concurso De camisetas mojadas No, 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 no Veías que El hombre en ese momento Tomaba de tu nombre Y decía Sabes bastante usted bien Que está literalmente En libertad condicional Tiene que proteger el lugar Pero es para asegurarme Que no pase ninguna catástrofe En el lugar Usted también Si a alguno se ahogue O le pase a algo Es que sea alérgica en la agua No se preocupen Para eso ya he asignado los papeles Usted La señorita dinosaurio Vaya al concurso De camisetas mojadas Por favor Todos los demás Que son varones Se quedarán en este lugar Por favor Usted también Señor detective ¿Qué carajo hago aquí? Mire señor detective No le voy a hacer mentir Usted necesito Que sea mis ojos Mi nariz Tal vez incluso A veces hasta mi boca No, eso No Que le hagas Es bastante homosexual Mientras tanto Voy a llevar a esta chava Al concurso de camisetas mojadas Permiso Sí, yo también Voy a participar Nos vemos Señor Blake Es literalmente El peor universo Que Mitch ha hecho Señor Blake Necesito que usted Vigile de estas personas Todos son usuarios De magia Crueles Malvados Y de cierta manera Viles truanes Que yo no No somos malvados No seas mamón Que no nos la cagamos Usted está consciente Que me despidieron De mi anterior trabajo ¿Verdad? Oh, sí Pero completamente Por suerte, mire Si lo hace bien Le prometo Una gran suma de dinero Y Una respuesta Para esa pregunta Que lo mantiene despierto Por las noches No, las respuestas No Si le pegas Un pedazo de pan Con mermelada A un gato No queda girando Permanentemente Ok Esa era la segunda Pero gracias por responder Claro Ahora Por favor Voy a asignar Las tareas a cada uno Y por favor Vayan y diviértanse Protegiendo de la escuela En general Yorno Te dejaré A cargo De la sección De la entrada principal Donde menos daño Puedes hacer Porque estás en público Pietro Te dejaré Vigilando Lo que es la parte trasera Cualquier incidente Que veas Que sucede En el lugar Avisa a los demás Y iremos Que detengan El conflicto mágico Leone Tú serás Literalmente El encargado Del área De la cafetería Espero que te guste Limpiar La grasa mágica De tu pelaje Muchachín Usted pasará Inadvertido Como uno de los alumnos De acá Pero si ve algo extraño Misterioso No se lo fume Y repórtelo Está bien Y me voy Y me voy Luego Al pinche círculo Así de los Stoners Ahí de la escuela Y usted Señor Rádico Veías como Mordekainen Ponía la mano En el brazo Y decía No temas Sé lo que está pasando Estoy encontrando Una manera De cómo ayudarle A lo lejos También sé Qué es lo que sucede Algún día Iré Con ese monstruo Y juntos Saldremos De aquí En fin Continuemos Entonces Ahora voy a ir A la sala De la dirección Y bueno Espero que les vaya Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fui por alguien Ah, eres un imbécil No lo voy a repetir No lo voy a repetir Si quieres saber Qué te dijo Ve al stream No lo voy a repetir ¿Están en stream? Vean Paltator Está creciendo Total Selt Sacaré Tu pasas Vente para acá Vamos a el concurso De comités Deslocadas Vámonos En ese momento Pues Iban a sus funciones Fue un día normal De escuela Para algunos Para otros Fue horriblemente aburrido Para ustedes Simplemente fue Simplemente un día normal Yo me la pasé bien Yo sí me fui Con los pinches Acá A fumar un porrito Puedo haber Repartido Oye Mix ¿Se supone que Blake Solo anote lo que haga O qué? Vigilar a estos imbéciles Ok Lo van a tener En los platos de comida Debajo Este Propaganda Del señor oscuro Bueno Señor oscura Muy bien Dejas Tira Tira cool Pero yo Yo todo lo hago Con weird No En este caso Estás haciéndolo Sin weird Porque es literalmente Poner propaganda Pendejo No sé Algo sobrenatural Es propaganda Mágica Para que nadie La vea No seas pendejo Ándale Pon cool A huevo Man Logras Pasar algunos folletos Del señor Diagonal Señor oscuro La noche pasa De manera simple Y sencilla Todo es Paz y tranquilidad Y cuando llega la noche Ven que la escuela Aún no duerme De hecho Pueden escuchar Como algunos de los alumnos Están contentos Y felices Porque según esto En día de mañana Va a ser el festival De San Valentín Un baile En la escuela Y donde literalmente Todos van a tener La oportunidad De divertirse Salir Beber Ya saben Fiestas de universidad Estás en Toronto By the way Ya tienes acceso Otra vez a penúltimo Ah Gracias a Dios ¿Por qué ha sido La escuela de magia En Toronto? No es el lugar Más mágico De todo Canadá ¡Penúntico! Ya tuviste acceso Al abogado En ciencias cercanas Ah Sí señor Nuestro abogado Está trabajando Actualmente en ello Veías un Waddle Dee Contra que se No No El Waddle Dee Ni a uno ¿Qué le pasó a Julio? Julio Barba Gris Oh Claro Bueno Tuvimos un problema No puede participar Julio Barba Gris Como este Agente Cuando es uno De los que están demandando ¡Ay no juicio! Hijo de su puta madre Ahora menos Le voy a dar su retiro En ese momento Podías ver Cómo aparecía en pantalla Ah tranquilo Yo me comunico Hola señor Rádico ¿Cómo ha estado? Y veías que era exactamente Este mismo pendejo Pero tenía una barba Falsa de color gris Charles ¿Dónde has estado Hijo de la verga? Recibe mis dañadas Recibe sinquiera Mis llamadas A veces señor Pero sinceramente Este En este caso No pude participar Yo era una de las personas Que estaban en el juicio ¿Por qué? ¿Por qué le das la espalda A tu familia? Tu corporación Toretto estaría decepcionado Bueno señor El proyecto Argent ¿A poco no iluminó Bien tu casa La energía infernal? Bueno honestamente Sí Gracias a usted Pude hacer una gran investigación En los seres infernales Y supe sobre cosas interesantes ¿Sabía usted Que el Tifling Es literalmente La creación De Bueno No solamente El concebir Entre un humano Y un demonio También sale Contratos demoníacos Pero es más divertido De la forma antigua Mira mira Te pago de nuevo Si me dices Que es relevante Tus amigos Aún buscan Se liberarte Bueno Eso me ayuda Quiero Mira Sé que no trabajas Para mí ya Pero por favor Hacete un contacto rápido En último Hazle un contacto rápido Señor Acaba de desaparecer En un En un haz de luz mágico Maldita sea Me caga la gente Con magia Me caga Me caga Se trampa Mientras Radico Está discutiendo Con su Mientras Radico Está discutiendo Con los demás Ustedes Los demás Están Literalmente Ya terminando El turno De la mañana Se están Dignando A regresar Cada quien Al lugar Que les asignaron Para descansar Cuando de repente Algo terrible Sucede Durante el concurso De camisetas Mojadas Estaban a punto De dar el premio A la ganadora Cuando de repente Pueden ver Como de una de las ventanas Del tercer piso De la escuela Se escucha El sonido De cristal Siendo destruido Una persona Cae del lugar Parece que se ha lanzado Sin embargo Cuando llega al suelo Notan que su columna Vertebral Está doblado En tres partes Y hay símbolos De escarcha Alrededor de él Su piel fría Sus ojos en blanco Había muerto Mucho antes De siquiera Ser lanzado De siquiera Llegar al piso Las lecciones En esta escuela Se ponen bien Extremas Esas caras Están bien Hasta donde sea Yo no creo O es magia Eso no es normal ¿Es magia que yo conozco O es magia ajena? En el momento En el que ibas a checar Podías sentir La piel del tipo Y podían ver Al hombre Que se había caído Desde el tercer piso Tocabas para investigar La magia Sentías ese frío Algo como Hacía que En el momento De todos los usuarios De magia Sentían como Su aliento Literalmente Dejaba vapor Frente a un bebé Y en ese momento Podían ver Desde la parte de arriba Como una chica Empieza a gritar Asustada A la verga Ok Quiero llegar De un salto Es un tercer piso No mames Tengo agilidad Felina ¿Todos tienen poderes o qué? Si Yo no Bienvenida A mi mundo 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 También yo me siento Así Mira Mitch Mira Mitch Se quedó en 13 Ah no ma Yo puedo llegar Con telequinesis Eso es Señor Eso es Investigar un misterio No es No es Weird Mira Mitch Tire Tire el de Cambiaformas Que necesita Weird Si Y ese es el de Investigar un misterio Pero tiré el Dadito que está En cambiaformas Mira Lo tiré de aquí ¿Dónde está Investigar un misterio? Ah ok Déjame Te digo Dónde está el botón De investigar un misterio Ah Está en la parte de arriba Está un poco escondido Porque está en este menú Pero ahí ya deberías De poder verlo Ah ya vi Cuatro Si es cierto Pinche menos escondido Hay varias habilidades Estas son tus habilidades básicas Actuar bajo presión Es cuando tienes que actuar Literalmente bajo presión Algo peligroso está sucediendo Tienes que tirar Frío Ayudar Es literalmente Acercarte a un amigo Y decirle Yo te ayudo wey No pedo Y le das la mano Para hacerlo Investigar un misterio Utiliza Astuto Patear traseros Utiliza Rudo Manipular a alguien Utiliza Encantar Leer una mala situación Usualmente Es con Astuto También O de alguna manera No sé exactamente Que usa Usar magia Usa Raro Pero tú tienes menos uno En eso Así que Técnicamente Puedes utilizar magia Pero tienes mucha desventaja Al respecto Tienes un menos uno En ello Otros temas ¿Qué es? ¿Otros temas Que necesites? No Aquí dice otros temas Ah sí Puedes ver Hay algunas otras cosas Que puedes ver Tu agenda Tu suerte O sea Lo que significa cada uno Y te da una pequeña explicación Ahora sí Lo tiré de ahí De cambiaformas Ahí estaba el dadito Fine 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 Ah Si Patera Puedo hacer eso Yo también me puedo aventar Así Con telequinesis No Eso sí Eso sí puedes Nada más Cuantas burras ¿Cómo le hago? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Raro ¿Vein? ¿Decías algo? Ah Decía Ah Para investigar La escena Donde Aterrizó El cadáver De la chica ¿Qué tengo que tirar? ¿Astuto? Es un chico Sí, astuto Ok No, investigar un misterio Investigar un misterio Investigar un misterio Por eso ¿En qué sería? En encantador Astuto Ah, mira Te voy a decir Mira También tú tienes ese problema Hay una lista De otras habilidades Aquí arriba En tu hoja de personaje ¿Puedes verlas? A ver Me sale Actuar bajo presión Ayudar a Alguien A investigar misterio There we go Nada más Así le tiro ¿Y ya? Sí, así le tiras Y luego en la pantalla grande Te va a aparecer un Ah, sí, ya lo hice 4 Uf Investigaba Sí, recuerden Cada vez que fallen Pongan que ponerse una experiencia Para subir de nivel Sí, espero que lo hayan estado haciendo O si no, no van a subir nunca de nivel Yo sí ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Yo no ¿La qué? Cada vez que fallas Ganas un punto de experiencia ¿Cómo lo tiro? Cuando contas 5 puntos de experiencia Abajo hay Algo que dice mejoras Pueden subir de nivel En pocas palabras Suben de nivel Suben de nivel Tienen que conseguir 6 puntos De experiencia Para hacerlo Pero tienen que irlos anotando Y si no los anotan Entonces, bueno No los puedo ayudar También, pendejo No, no los voy No, los ponen En el título de misterio Y escoger con qué se usa Cuando dijiste su carta ¿Dónde? Y de hecho ahí mismo lo dice Marque experiencia Cuando saques un 6 o menos En cada tirada En cualquier movimiento Cuando rellene 5 casillas Desmarcalos Y elige una mejora Ahí mismo dice En las instrucciones Ah, bueno Soy disco Black preguntó Elige una mejora ¿Qué? ¿Qué? Tíralo con Predeterminado Lo que te salga Sharp Sharp Default ¿Con Sharp? Tíralo No, creo que me hizo un 0 Ah, dale Otra vez, dale otra vez Dale otra vez Mira, ¿ves? Es que te va a preguntar dos veces Sí, por si Modificadores O algo Muy bien Ese es un éxito Cada 10 para arriba Son éxitos Ahora Cuando tú investigas Lo que era el cadáver Giovanna No veías No veías Algo que pudiera ayudarte Veías un cadáver Doblado en 3 partes Fue una fuerza Fue una fuerza muy poderosa Lo que atacó a esta persona Y literalmente le destruyó la espalda En 3 secciones distintas Sin embargo La magia Se nota que hay un uso de magia O algo similar Porque hay escarcha Alrededor de lo que es el cadáver Tú, Blake Sabes que no vas a sacar pistas De un cadáver Las pistas las vas a sacar De la escena del crimen Donde sí sucedió La parte de arriba del techo En ese momento Pero Espera Bueno Haga lo que sí pueda hacer Ajá No me falles No me falles Por favor 7 Aliendo Verga Pero dice éxito Éxito Quería Quería usar Necromancia Para hablar Con el espíritu Del estudiante Usaba Necromancia Con éxito Ponías tus manos Sobre de él Y justamente Cuando llegaban Las policías Y guardias De la universidad Junto con el Este El director Notabas que en ese momento Oh Miren Pasó un incidente Ya Justamente Chico Tranquilo Vamos a ayudarte Seguro podemos Y tú te acercabas Y en ese momento Voy a hablar con el cadáver Hacías necromancia Y veías que Éxito Reviviste Es al hombre Éxito Solo su esqueleto En ese momento El esqueleto Salí Y decía Vaya Gracias señor Por volverme a revivir Pero Creo que estoy En una situación Algo Doblada Vaya A ese esqueleto Sí que le falta La médula No tengo espina Para estas conversaciones Oye Te vaya a caer La quijada De la risa Tú no vas a decir chistes Estás en el tercer piso Ah sí A ver Amigo No sé cómo Escucharte esto Pero te asesinaron Y te arrojaron Desde el tercer piso Quiero que recuerdes Cómo pasó Y mejor aún Viste quién fue Señor Giovanna No me recuerda Soy yo Soy su amigo De la iglesia Me revivió Hace unos días atrás ¿Qué tal? ¿Qué? Reviviste Reviviste Pero reviste El alma equivocada No 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 Entiendo Estas Muy breves Cabrón ¿Todos son comunistas En la escuela? No Revivió 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 El esqueleto Revivió 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 La persona Pero en vez De revivir A la persona Correcta Revivió El alma De la persona Que fue En la iglesia Sí Pero Rádico No procesa Rádico Siguen Procesando Que llegó El time No No Mami ¿O dos comunistas? Penúltimo Un apple strike Un apple strike En ese momento Vamos a suponer Zacarías Leone Y Blake Subieron al tercer piso Rádico Pietro Y la chica Dinosaurio Están en el piso De abajo ¿Alguno de ustedes Va a subir? ¿Ustedes dos? O bueno Mujer dicho ¿Ustedes tres? Que no entiendo ¿Qué vergas Puedo hacer aquí? Y le azoto Una silla Que se ve súper cara Y súper mágica De 300 años Así con el tralpiso Te lo van a cobrar Cabrón Que le pongan aguacate Se los pago igual Dice Rádico Bueno está bien A huevo Pietro Chica dinosaurio ¿Van a subir al tercer piso? Ok Vamos A ver con el crico Ahí van Ah chicos Esperen Esperen chicos Ahorita vengo Ok Pan ¿Tú subes para arriba? No estaba ya O bajas para abajo Espera ¿No estaba ya Ella en las camisetas mojadas? Sí Viene de ahí Tiene el trofeo De primer lugar Ah bueno Está con un bikini Sobre las escamas O sea Sobre la armadura Y luego Otra Una camiseta Que ni le queda Para petronarse Se murió la camisa En cuanto le echaron agua Bueno Entonces Pan Subes al tercer piso O te quedas aquí Al segundo piso Con los demás ¿De qué me perdí señores? Mutaron a un hombre ¿Otra vez? Sí Es monstruo de la semana Usualmente mato a alguien Ah bueno Pues ahí voy Muy bien Subían en ese momento A lo que era el segundo Al tercer piso Del lugar Y podían ver Que la situación No era fácil Ni cómoda Para algunos Ahí en el lugar Podían ver Como en la misma ventana Junto con algunas Otras chicas Que le sostenían Estaba una mujer Llorando Justamente en el lugar Dice Chuck No Chuck Dejen Déjenme ir Puedo revivirlo Estoy seguro De que Ah puta madre Le hicieron necromancia Sí Y por el color De esos esqueletos Comunistas Y que no creo Que sea tu chavos ¿Quién decimos Te detengo Y le digo Detengo a la morra Este Y le digo A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó el familiar Muy bien Llegó el familiar Y lo intentó revivir Pero no pudo Porque ya alguien Le hizo necromancia No Pero ella Ella vio el caso Que nos cuente Qué fue lo que vimos Ok Señor detective Ponga atención Porque esta es La parte importante De usted Ella en ese momento Dice Yo estaba en el En el tocador Estaba refrescándome Yo y Chucky Íbamos a salir El día de hoy Íbamos a tener Una cita Él Él es Ya sabe Antes de que Fuera el festival De San Valentín Íbamos a aprovechar Para ir al cine Divertirnos Tal vez en algún lugar Y Y volver para la noche Al grano Candas Dinos Qué chingados Pasó Estaba en el baño Cuando escuché Entonces ruido Pensé que solamente Era Chucky Practicando algún hechizo O algo por el estilo Pero fue cuando Escuché que gritó Salí del baño Y Solamente lo vi flotar Siendo lanzado Por los aires Su cuerpo Dio contra la ventana Y Oh no Ni siquiera Ni siquiera tocó el suelo Ya estaba muerto Desde antes ¿Qué es lo que le lanzó? Vi Yo No lo vi Exactamente No vi Quién fue Pero sí detecté Mucho frío De hecho Mi aliento Incluso Podías ver mi aliento Por el frío que hacía Fantasma Me lleva a la verga Si hubiera sido una Banshee Habríamos escuchado el grito Y la mitad de los que lo escucharon Estarían muertos De hecho De hecho sí Escuché un grito Pero Fue el de Choke No Ven que se pone Pensativo un poco Y dice A decir verdad Sí Escuché el grito De una mujer Pero No creo que haya sido Una Banshee Estaría Como dicen ustedes Estaría muerta también Este Mitch Tengo una habilidad Que me permite ver Como lo invisible La puedo tirar A ver si veo algo Adelante Podías detectar Que había rastros De Escarcha Alrededor De la habitación Sentías Cuando pasabas Tu mano Alrededor del lugar Como es que Literalmente Como literalmente Poniendo tu mano En el lugar Te dejaba Que tu mano Se pusiera fría Casi literalmente helada Recuerda Black Puedes convertir Cualquier fallo En un crítico Superior Si le haces Un punto de suerte ¿Cómo vas? Simplemente Dime Quiero 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 Solamente Dices Quiero gastar Un punto de suerte Y te quito Uno de tus Siete puntos de suerte La suerte no se recupera Black Ten cuidado Ajá Ajá Ok En ese momento Este Candy En ese momento Decía No Choc Qué inútil Me siento ahora Siendo la mejor Juradora de toda La universidad Y ahora no puedo Revivirte Porque te hicieron Un esqueleto Un esqueleto Comunista Maldita sea Que no Disculpa Entonces Dijo que se le Escuchó un grito ¿Un grito Femenino? Le digo Escuché un grito Femenino Ahora que lo mencionan Bueno Eso reduce Eso no sé Si haya sido Choco O alguna de las chicas Del dormitorio Que la hayan visto Flotar A los dormitorios Ah sí En ese momento Ok Esa es una muy buena idea Así que sí Pueden investigar Antes de Quiero analizar La escarcha Con mis sentidos Para ver si es Escarcha conocida No hay nada Que le pueda sacar A esta NPC O sí Estoy viendo Las habilidades Sí Puedes hablar Con ella Recuerda Hay una habilidad Que se llama Este ¿Cómo se dice? Está arriba Que es Manipular personas Manipular personas A ver si Los dos Son Son Trabajas Que Tienen Trabajas ¿Por qué? No entiendo ¿Pero para qué Quiero manipular? Bueno Puedes manipularle Para ver si Te puede soltar Más Más información Para que confíe en ti O tal vez Que te ayude Es una magra Al final del día Y tú no eres Un muy buen usuario De magia Cierto O si quieren Tiros de lequinesis Y le digo a Black Lo que veo Voy a intentar Hacer lo de manipular Porque Tiene sentido Lo que dijiste Limitado O sea que tienen Efecto secundario Malo ¿No? Usualmente Vamos a ver Aquí dice Cuando manipulas A alguien Lo harán Pero solamente Haces algo por ellos Para que Demostrar que lo hacen Si tú preguntas Mucho de ellos Tal vez no lo harán Así que Puedes preguntarle Algo a ella Una pregunta Y ella te dirá Con honestidad Pero a cambio Ella querá Posiblemente algo A cambio Preguntarle algo Detallado Sobre lo que pasó Serviría Porque en sí No vio nada O Y serviría Bueno Puedes intentarlo Algún otro Recuerda Al final del día Ella es una hechicera Puedes preguntarle No solamente puedes Preguntarle Por ver algo Tal vez puedes Ayudarle a recordar Que tenga alguna magia Que pueda ayudar A ustedes A ver pues Bueno pues Me la acerco Si Dijiste que eres Una Hechicera Médica Si Me llamo Candice Candy Algunos me llaman Otras ramas Mágicas Sin más que seas Buena Me dedico Principalmente En la curación Y en actos De En hechizos De protección Soy Parte de esta escuela Al final del día Pero Tengo algunos Otros trucos Que puedo ayudarle Es sobre La escarcha Que está Checando Su compañero Algo que Funcione Con la memoria Tal vez Tengo Tengo Si Tengo Un hechizo Para ayudar En ese tipo De aspecto Puedo detectar Pensamientos Puedes Usarlo En ti misma Necesito Ver Lo que tu No pudiste Ver En ese momento Un poco En ese momento Ella lo piensa Un poco Y dice Verme a mi misma Tal vez yo Verte a ti misma Puedo hacer eso Si Puedo compartir El pensamiento Ella en ese momento Este Se acercaba a ti Y ponía Tus manos Ponía sus manos En tu cabeza Y empezabas a ver La memoria de ella Comenzabas Comenzando Viendo el espejo Literalmente Era En este momento Pues viendo a través De los ojos de ella Veías como se estaba Maquillando Y todo Escuchas la voz Del chico Diciéndole ¿Cuánto vas a tardar Chica? Vamos a perder La película Va a empezar En solo 15 minutos Ya voy Ya voy No vamos a tardar Mucho En ese momento Podías ver como El tipo Se puso a checar Por el teléfono Parecía que estaba Chateando con algo O algo por el estilo Candy en ese momento Dejó de poner atención Durante unos momentos Y cerró la puerta Puso cara Un poquito De emputada En la situación Pero pues no le hizo Mucho caso Así que Terminando De maquillarse Puedes escuchar Los sonidos Fuertes Del chico En ese momento Una chica Parece que grita Al momento Es cuando Candy sale Corriendo del baño Literalmente Y puede ver El cadáver De su novio Literalmente Ensangrentado Y doblado En tres partes Flotando En lo que es El aire Sabía ¿Qué es lo que Solo estaba Flotando Telekinéticamente? Veías que estaba Flotando Telekinéticamente Pero estaba Completamente Lleno De esta Escarcha Entrecierras Un poco Tú los ojos Para tratar De ver Un poco Más En lo que Es la Memoria Y volteas A ver Y por unos Segundos Candy Voltea A ver Hacia atrás Para ver Quien más Está en El pasillo Con ella Hay varias Chicas Y notas Como una De ellas Está saliendo Corriendo Es una Dama De cabellos Rojizos Huyendo Del lugar Mientras que El resto De las demás Están asustadas Viendo como El chico Está flotando En medio Del pasillo Del dormitorio Antes De que te des Fuerza empuja Y puedes ver Durante unos segundos Parece ser Que unas garras Heladas Son los que Lanzan al chico En el aire Destruyendo La ventana La memoria Termina Con Candy Viendo a través De la ventana Gritando ¡Chau! Unos minutos Después Puede ver Como un hombre Le revive A su Puedes ver Como Candy Dice ¡Puedo revivirlo! ¡Puedo revivirlo! Estoy seguro De que puede ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo han estado? ¡Ajá! ¡Estoy doblado! Suficiente Suficiente Está faltando Maldito Sobre todo En bucle Ok ¿Qué viste? ¿Dónde? Tres cosas Uno No Volver a jugar Con la mente Se lo andaba Un poco agitado Tal vez Por la experiencia Dos La escarcha Hacía flotar El cuerpo Del estudiante Más no vi Quién estaba Aplicando el hechizo Pude ver Unas garras Sí Unas garras Las cuales Fueron los culpables De mandarlo a volar Y tres Hay que buscar A la chica De pelo rojo Que se escapó Y a las que estaban ahí No me dijiste Que cabello Ya lo tenía La mayoría De las chicas Parece ser que son De cabello oscuro Y similar Todas estaban ahí Embobadas Viendo qué rayos Estaba pasando Solamente fue la De cabello rojo La que fue lanzada Hacia el aire Bueno No es cierto La que fue Corriendo En reversa Literalmente Estuviendo del lugar Bien Vamos a buscar A ese hija Ginch ¿Por qué ¿Por qué Se fue? ¿Por qué Los demás No hicieron lo mismo? Es Es usual Usualmente Cuando ves A un hombre Flotando En el aire Piensas que es Un truco Pero Flotando Y contorsionando A sí mismo No me sorprendió Que ella Saliera Me sorprendió Que ella no saliera Corriendo No me sorprendió Que ella saliera Corriendo en pánico ¿Y tú Por qué No le hiciste? Estando en Estando en Una escuela de magia No sé cómo Crees que fue Un truco Hija Pero No pero El hecho de que Estuviera doblando Así Eso no se ve Todos los días Bueno Eso es cierto Muy punto Yo me quedaría A ver Muy bien Muy bien Entonces aquí es Aquí es donde Alguien dice Separémonos A buscar pistas Chicos No chicos No hay que separarnos No hay que separarnos No hay que separarnos No hay que separarse La verga Separarse La verga Que se separe Es puta Más bien que Si nos vamos a separar Yo creo que se quede uno Que tenga magia Con los que no tienen ¿No? En caso de que Pase Fucked up shit O no los separamos Sí Para tomar una cosa así Así que Sí Tienes magia Sí Pero es ¿Un Belmont? ¿Te pasa si tome un Belmont? No tanto Tiene un kunai con cadena ¡Nos vemos! ¡Wii! Mi Mi olfato puede Puede ayudar O algo así Sí De hecho Todos pueden ayudar De cierta manera Investigar Y resolver el misterio Así que Nomás díganme ¿Quieren ir todos juntos A un solo lado? Solo díganme A dónde quieren ir Pero mamá Respondiste lo de Las Carcha ¿No? Las Carcha Investigaste las Carcha Y puedes ver Cómo poco a poco Mientras investigabas De ellas Se estaba derritiendo Muy rápido Demasiado rápido Era una noche fresca De Era una noche fresca De febrero Así que El frío debería mantenerse Pero La presencia De tus manos Siquiera Empezaba a derrotirla Esto indicaba Que Definitivamente Era magia O al menos Magia muy temporal Magia 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 de Esca Temporal Interesante No es quien Creo Entonces Así que Podemos Eliminarlo Muy bien En ese momento Subiendo por las escaleras Estaba Este Subía Giovanna Y Rádico En el lugar Ya descubrí Ya descubrí Ya descubrí Lo matamos Y nos vamos A otro lugar Una entera Morra De cabello rojo Escapó En ese momento Podían ver Que se destacaba Un hombre En el lugar Y decía Debes No deberían De estar aquí Deberían dejar Que la policía Se encargue De este tipo De cosas ¿Quiénes son Ustedes? Policía Policía Vamos la policía Animal Somos Seguridad ¿Qué diablos son? ¿Una especie De cazadores De monstruos? Eh Exactamente A huevo Si quieres agregar A nuestro currículum La vamos a cubrir A huevo Carnal Eso me ofende Si entonces Si se sientan Tan especiales Al respecto Entonces No les molestará Entonces Que deje Que comuniquen Que con las autoridades Para ver Si pueden resolver Esto Comuníquelo Señor Comuníquelo Con la pela Ellos no Serán aquí Cabrón En ese momento Pues ¿Van a ir a algún lado O se van a quedar ahí? Mi nombre es Samuel Ellis Preacher Soy uno de los maestros Del lugar Me dedico A la clase De epócimas A ver Anda usted Medio pinche raro Entonces señor Vamos a Vamos a preguntarle Cosas Dígame ¿Qué quieres saber? Yo estaba muy ocupado Viendo el partido De futebole Futebole Así es Oye Así es Oye Estaba viendo Justamente Un buen Partidazo Francia Contra Alemania Dios Ese partido Del 82 Fue increíble Sí Sí Un presumido Pero era Era el capitán Del equipo De la escuela Literalmente Así que Todas las chicas Querían con él Ay La pobre Candy Ahora se quedó Sin el Chico más popular De todas las Estoy aquí Imbécil Ay pobrecita Pobrecita Y ahora Tenemos que buscar Incense Tenemos que buscar Incense O viejas Se quedaron Sin su crush Ah este ¿Conoce a una Mujer con cabello rojo? De casualidad Sí Hay algunas Cuantas alumnas De cabello rojo Pero la lista Es enorme Necesitarían Algo más específico Malditas rojas ¿Por qué son Todas pelirrojas? No me quejes No me dijiste Algo específico Muy serio Del dormitorio De acá Ah Bueno En este dormitorio Sí Nomás hay Creo que una ¿Cuál es su nombre? Creo que está En el segundo piso La señorita Shelley Jung Es la pelirroja De este dormitorio Es raro Usualmente Había otra chica Que también Era la pelirroja Uh Pero Eso fue hace Varios años Atrás Tuvo que dejar La escuela Al parecer Hubo una especie De accidente Y no La verdad Fue terrible ¿Dónde pasó El accidente? No Fue hace Algunos años Atrás Fue En el ciclo Anterior Ah La encontraron Literalmente Se había tirado Desde el techo La gente dijo Que era suicidio Literalmente Se lanzó Desde lo que era El techo De la escuela Su corazón Estaba roto En una nota Que dejó Tras Su muerte De casualidad De casualidad De casualidad Igual que El chuc ¿Dónde? Preguntaba De casualidad Había rastros De escarcha En su cadáver No que recuerde Aunque era Que lo mencionan Ella era Una azuaria De magia Le gustaba Mucho La magia Del elemento De hielo Un momento Los de hielo Suentran a escarcha Ay mijo ¿Sabe dónde era Su habitación? Vengo de Nueva York Ellos no usan eso Ella se encuentra En el piso Número 2 Del dormitorio De chicas Ay mira Qué gracioso De hecho Es el dormitorio Número 35 Donde está La señorita Shelly Bueno Let's go Boys Dije Alguien Investiga En la escena I mean Adico ¿No te das cuenta? Alguien Le sabe Demasiado Un shitpost Un shitpost Un shitpost No, no, no Digo por lo de que Tú sabes De tu chiste Recorrente De Sabe demasiado Aplica el suicidio Ah, cierto Muy bien En ese momento La situación Al parecer Los guiaba En dirección Hacia la habitación De la señorita Shelly Young En el lugar Podían ver Cómo la situación No mejoraba Ya volví Al botón ¿Qué onda? Muy bien En ese momento Podían ver Cómo el clima Empezaba a ponerse Un poco más frío La noche Empezaba a aumentar Y esa noche De febrero Se ponía Más gélida Ante el lugar Bajaban A la habitación De Shelly Young Y podían ver A la joven Hechicera Que estaba Encerrada En su habitación Literalmente Cuando llegaron Y tocaron La puerta Ella gritó Nadie Nadie Puede Pasar Muy bien ¿Qué pasa? ¡No, mi hija! Gandalf Te va a demandar Por copyright Pero reafirmo Nuestra autoridad Entrando De todos modos Nada que yo sepa Solamente vi Alguien caer Buenas noches No tiene prueba Alguien abra la puerta Ya No solo Yo debería saber eso Porque yo vi eso La disparo a la puerta Con la escopeta Para derribar Vámonos Sí Disparo a la puerta Para abrirla ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Tu personaje, Pan? No, no, no ¿El de esta Pan de Fresa? ¿Cómo se llama La dinosauria? Se llama Aidana Amazónica Dale una patada A la puerta Acá bien ruda ¿Aidana? Aldana Amazón Aldana 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 A ver La vertija Patea la puerta Ayúdanos Aldi A ver ¿Dónde patea la puerta? Chingada madre Ahí voy ¿Qué? ¿Juro? No, ¿qué digo? Buenas Ven de pan duro No Técnicamente Ella no tiene que tirar Ella No mames Es mitad de dinosaurio La morra Así que Vas Aldi Vas Ahora sí Pinche puerta Ábrete Vamos a darle En la madre Dale Mitch Bueno No es necesario Pero está bien ¿Por qué no? No es necesario La verdad Eh No es verdad Que le hagas Salado Tanta Por una puerta Y lo logra Pueden ver Como la Dinosaur Dice Se acercaba Al lugar Y dice Está tapada La puerta Ábrela Y tú te acercas Giras la perilla Y se rompe la puerta Y dice No, no está cerrada No, no está cerrada Muy bien Estaba muy Estaba muy Ligerita Muy bien Black En ese momento Entrabas en la escena Mientras veías A una chica Que estaba Escondida En la esquina De su habitación Bueno, pero no Black Blake, perdón ¿Qué nombre más similar Ahora que me doy cuenta? Sí, la verdad Blake Veías a una chica Que literalmente Estaba en la esquina De su habitación Tú entrabas en ella Y le dices Muy curioso Que sepas Que salió volando Según las memorias De Candy Ella no vio eso, ¿no? No vio que salió volando No vio en el momento En el que salió volando Sin embargo, pues How the fuck She knows O sea, tuvo que estar En la escena del crimen Definitivamente Para saber que salió volando Tuvo que estar ahí Yo no me salió volando Yo llego y exploto todo Necesito que me digas Lo que Mira Mira Ese carro Decía gratis Ese carro Decía gratis Bueno Blake ¿Qué decías entonces? Ella dice No No sé De qué está hablando Exactamente ¿Por qué Saliste huyendo Al ver algo Tan impresionante Como eso? Es normal Yo No soy una No soy una Buena usuaria De magia Y me dio miedo Así que pensé Te temí por mi vida Por supuesto Sí Irónimo que lo mencionas ¿Cuál es tu especialidad? Es suficiente A ver ¿Quién quiere ser el policía bueno? ¿Cuál es tu especialidad en la magia? Disculpa A ver Policía bueno Y la especialidad en magia Ella decía Yo Necromancia Utilizo necromancia Soy necromancer ¿Sí? No tengo nada que ver con el hielo Yo quiero tener telepatía Esta pinche morra Está bien roda A ver Entonces ¿Cuál es tu policía malo? A pesar de que no tenga nada que ver con magia Bueno Entonces ¿Quién quedó Que iba a ser el policía bueno en todo esto? Ah No Bueno Blake de hecho sacó ¿Cómo? ¿El Blake que está haciendo la policía? Bueno En ese caso A ver Para tirar hechizo es En Extraño ¿Verdad? Sí A ver Y fallas Y fallas Dale Yo quiero tirar telepatía Tira telepatía Tira raro Ah muy bien ¿Bien? Sacaste Un 9 A ver Blake Di algo Y ahorita vamos con Zacarías Adelante Blake Digo algo Y veo que Zacarías ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ve tu primero Y luego va Zac Ah Zacarías Ah yo Es que ¿Qué le estaba diciendo? Ah sí Necromancer Sí Soy necromancer Ve No tengo nada que ver con hielo Ni siquiera alcanzaste ¿Cómo sabes? En serio no lo vio ¿Cómo lo pudo ver? Sí lo vio Está escondiendo eso Oh shit Pero se está queriendo Zacarías Diciendo No yo no hice nada Yo no tengo nada que ver con hielo Ni siquiera mencioné El hielo Estás muy alterada ¿Por qué? Ah Ah yo Yo Y en ese momento ves que Da unos cuantos pasos Estás retrocediendo Es cuando Zac Logra leer la mente Y Zac puede Ver como ella En ese momento está pensando Si estás aquí Ayúdame Ah No fue Ellos también Son culpables Lo juro Debes ayudarme Grito Cuidado chicos Esta se trae algo Esta se trae algo Muy raro Y vean Pueden ver como la puerta Espera no No hay puerta No hay puerta Pueden ver como la habitación Se pone fría Gélida Empieza a literalmente Congelarse Todo lo que está En el alrededor Está empezando a enfriar Como ninguna otra ocasión Y todo 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 Se empieza a rodear De escarcha Y es cuando pueden ver Que en medio de la habitación Un ente empieza a aparecer Pueden ver Pueden ver Pueden ver Pueden ver garras De hielo Pero solamente Pero la mayoría de ustedes No pueden ver Que es Solamente ven las garras Flotando La chica La chica en ese momento Este Abre los ojos Dice Ellos Ellos también lo hicieron Ellos son Ellos son culpables Sí Ellos Todos ellos Son una bola De Gente cruel Destructores De hogares Pecadores Ellos Y ves que las garras Se giran En ese momento Y están Botando en dirección A ella Y dice ¿Qué me miras? No Te dije la verdad Yo No 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 Estás ¿Cómo que hablaste Es con Él era el amor De mi vida No No Solamente fue una cosa De una sola vez No No es cierto Yo lo amaba Esa perra de candy Fue la que me lo Y ven como Está siendo alzada En ese momento Por las garras de hielo ¿La ayudamos, amigos? ¿Alguno de ustedes Que sea resistente Contra el hielo? Creo que debimos De ahí ser Algo Digo ¿Alguno de ustedes Que sea resistente Contra el hielo? No Si van a atacar Están rudo Si van a hacer Algo rápido Es frío Como el hielo A ver No ocupo tirar Yo quiero tirar Yo quiero tirar Yo quiero tirar Mitch A ver Vamos a ir con Ben ¿Tiro frío O actuar bajo presión? Los dos sirven A ver A ver De un momento Vamos por turnos Ah, lo siento A ver, a ver Primero que nada Paltator fue el que tiró Así que Excelente Paltator ¿Qué haces? Muy bien Tomabas Lo que era Tu kunai Con cadena En ese momento Y tu espada Mágica Lancera Lanzada En esa distancia Podían ver En ese momento Que Y en ese momento Puedes ver Como la espada Atraviesa a alguien Porque ves que Atraviesa lo que es Su cuerpo Y durante unos segundos Pueden ver La figura femenina De alguien Que grita Suelta a la chica En ese momento Y pueden ver Como el frío Del lugar Empieza a desaparecer Se gira unos segundos Y ven una mirada Cruel Despiadada Venganza Se noten Esos ojos negros Mientras Desaparece De la habitación Y la chica Se queda tosiendo En el suelo Y se va La sensación Espectral Que sentía En el lugar Bueno A ver Me las toco Y la agarro De Desarrollas De La mollera Te acerjabas Y la No De la mollera De la ropa De la ropa La levantabas Y dice No No me dejan respirar Veías que Su cuello Tenía marcas De congelado Literalmente Trases del ataque Y su piel Estaba herida Bueno Parece que al final Si estabas mintiendo Madre No es mi culpa La La invoqué Para que se deshiciera De la perra De Candy No de Choc Tienga la madre Xelip Eso pasa por Pinche Este Despechada Eso te pasa Por zorra Si Exacto Lo diríamos A las autoridades De aquí Sea quien sea Pero A ver No sé ¿Qué fue lo que Invocaste? Un demonio De hielo Invoqué Un terrible Y malvado Demonio De hielo Para este plano Utilicé magia De invocación No soy buena En ello Pero Necromancia ¿Sabes necromancia? ¿Eso te enseñan En las clases? ¿Eso te enseñan En invocar demonios? Es normal En las clases De magia No sé por qué Te suena tan sorprendente Nueva York Ya se Tienga la madre A nosotros Nos echaron a juicio Por hacer explotar Una camioneta Y esta pinche vieja Mató a un güey Con un demonio Y está libre El sistema funciona Lo dice Mucho de nuestra sociedad Tal vez no soy Muy buena Envocadora De demonios Pero Necromancia Es algo similar El proceso No es muy distinto ¿Cómo se llamaba El demonio? Ella Ella se llamó A sí misma En ese momento Pensaba unos momentos Y veían que respondía Ella se dijo A sí misma Que su nombre era No, no No la voy a matar Literalmente estoy buscando Su nombre Porque soy una imbécil No me acuerdo Ella se llamaba Evelyn Evelyn Ah, ok Ok Me quito Sus preocupaciones La demonio Se identificó Como Evelyn ¿Cómo la detendemos? ¿Es la que se suicidó O no? ¿Está adaptada a ti? ¿Te sigue a todas las partes? Yo la invoqué Pero Ya no siento El pacto con ella No No desde que Eh, eh En ese momento Toca su Su cuello Y dice Oh no Está libre La demonio Está libre Y ya no está Vinculada a mí Con una verga Buen trabajo A ver Antes que nada Tú lo invocaste Tú nos vas a ayudar A devolverlo O a destruir ¿Ok? ¿Cómo se detiene el demonio? La invoqué Con un simple objetivo Acabar con Aquellos de corazón Despechado Como yo Que Que Pude ayudar a mí Y que Acabara con Toda la Infidelidad Candy Oye Creo que Va atrás Giovanna Nomás Se va a morir Nomás Se va a morir De amor Espera La mandé Contra esa perra De Candy Que me robó A Chuck Pero Necesitas ir Al psicólogo De verdad Pero por algún motivo Fue contra Chuck En vez de ir Contra Candy No entiendo Por qué Se supone Que debía Acabar con Aquellos que Engañan No No con Gente Inocente Y ahora Intentó Matarme a mí ¿No? 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 ¿Eh? Esto no tiene sentido Dio de la magia Con una verga Tengo esposas Se ve que era Medio pirujillo ¿Tengo esposas, Mitch? Sí Tienes una esposa ¿Qué? No O sea Esposas Yo no Ah Bueno No Sí También También Tienes esposas También Cuentan como cadenas Black Ah Cadenas Uyan Cuando tengan El tiempo La oportunidad Muchitos Uyan No está aquí Allá ¿Verdad? No 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 está O si está No está diciendo No 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 está 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 Si estamos Contra un demonio Puedo pedirle Ayuda a la señora Oscura Para que me diga Cómo arrastrarlo Bueno Podrías comunicarte Con ella Eh ¿Qué tiro? Rigo raro Entonces tienes que salir De la habitación Para hablar con ella Y que los demás No vean Que tus terribles Conexiones Con la Con la señora Oscura O te puede valer Vergue Háselo ahí Eh Sí Me salgo Ok Yo ahorita vengo Voy al baño Sí Salías de la habitación Y en ese momento Este Podías Ponías las esposas En Shelly Eh Black Blake Ok No hay forma De que siga Guatón ¿Verdad? ¿Dónde? No hay forma De que siga Sigilosamente Al Al Guatón Y ver qué hace Eh ¿Tú? No Estás ocupado Poniendo esposas No podías Casada En ese momento Este Ponías Las esposas En la chica Y estaba De las manos Esposada Y dice No puedo Castear magia Sin mover las manos No sabía eso Pero eso es por decirmelo Esta no vas a Castear más magia Pendeja Porque lo que hiciste Pues La cagó ¿No? No es mi culpa Yo no elegí El camino De esa fantasma No es mi culpa Que decida destruir A las personas Que yo amo Debía haber destruido A la perra de Candy No a mí O a Porque era un pirujo Shelly Ya abren los ojos Maldita sea No es cierto Él es seguro Él es seguro Que él jamás Hubiera hecho nada La demonio Solo consigue gente Que engaña Engaña ¿Qué tal Si tú eras La otra Shelly ¿Lo has pensado? La tercera La cuarta La sexta La veintisieteava Espera No Era popular El cabrón Entonces Quiere decir que Yo Así es Te engañó Y eres una pendeja Te engañó Y tienes papiluma Man Yo Yo ayudé A engañar Y en ese momento Podía ver como la ventana Entraba Y el espectro Literalmente Entraba por el lugar Jalando de ella Y de las esposas Tirando de ella En ese momento Espera ¿Cómo que ayudara a engañar? Mi tiro De actuar rápido ¿No sirve? Quiero tirar Quiero tirar Cool Para hacer algo rápido Y evitarlo Y ser útil Y no ser como una Y mi tiro Y mi tiro de siete ¿No sirve? ¿No me lo contaste? Ahorita Sí Pues eso fue para ponerle A las esposas Y que no te Se te armara de pedo A ella ¿Sí? ¿Para las esposas? Pensé que lo tiraste Pensé que lo habías tirado Para eso No ¿Para qué lo tiraste entonces? Pues era para lo que hizo Faltator Pero ya me ganó Faltator Ah Bueno Muy bien Tengo una idea Entre tú y Rádico Rádico Vamos a ver si pueden Los dos detener Al demonio ¿Por qué no los dos? ¿Verdad? Exactamente ¿Qué tiro? Cool Cool, por favor Era frío, ¿no? Sí, sí Frío, frío Bueno No, no Tú ya tuviste Ok Entre los dos Logran en ese momento Tomar de las piernas De Shelly Mientras ella gritaba En pánico Y estaba sosteniéndose Por la dulce vida El demonio Podían ver Como literalmente Aparecía frente de ustedes Parecía una mujer Con los ojos blancos Completamente Estaba deprimida Sollozaba en eso Y podían ver Como las lágrimas Descendían hacia sus manos Haciendo lo que eran Estas garras Frío Sosteniendo de Shelly Del cabello Colgando de su dulce vida Porque dos tipos Sostenían de sus piernas Literalmente Desde la habitación Del segundo piso Del dormitorio Es rádico Y Blake Los que la sostienen Mientras Simplemente La demonia Destruía De los cabellos De ella Y la dejaba En paz Mientras dice Ayudó A engañar Vaya que eres fea Como que Ayudó A engañar Como ustedes dijeron Ella es la 3 La 4 La 5 La original es Candy Shelly cree que es El amor de la vida Pero no La perra No se da cuenta Que literalmente Era la otra Tenga la madre Shelly Conches Bueno Lo primero Trascotemos a la morra Ayúdenme Ayúdenme Puedo disparar Del espectro Puedo levantar Cuando se La morra La morra ¿Ya le soltó el pelo? Ya, ya soltó Falteitor Trataba de lanzar Su kunai con cadena Pero no Era tarde Ya no se encontraba La demonia Dime Para Prender mi espada Ya más ocupo Tirar O así O sin tirar Muy tarde Ves que la demonia Desapareció Carajo Bien Shelly Vas a hacer un gran Pues en ese caso Much Si me permites Acción Simplemente eso Buscaba en mi gabardina Sacaba a vos Que inmediatamente Hacía que se Pretendieran llamas Estoy en fuerza Me lleva la Pero no te estás Quemando Nunca te vas a Quemar Carajo Pero me gusta Ser exagerado Damn Bob Podías ver que era Una espada En llama Blake Que Carajo Blake no Blake no tiene Contacto con Magia ¿De dónde Vienes? Eres de Nueva York Si entendemos En Nueva York No hay magia En Nueva York No hay magia Cero magia Prohibieron la magia Y después de lo que pasó Con Marvel Dijeron ¡Sala verga! Se mudaron todos los magos De ahí Ya no quieren nada Después de la invasión Como que Les moja Nula la magia La inflación Los únicos magos Que hay Son magos De la economía Donald Trump Donald Trump Son magos De la economía Y evasiones De impuestos Bueno, en fin No se coman Los doritos Con la banero Shelly en este momento Lloraba Mientras la levantaban De regreso Y estaba Completamente herida Y lastimada No es mi culpa No debía Invocar Ese demonio Ahora va a matar A todos los que Engañan En esta universidad Oh, maldita sea Son todo el Telenco de Reyes y Shore No, no Los putos maestros Oh, no Mato a discussion Mato a discussion Felicidades Shelly Vas a ser con Cardos de genocidio Mientras tanto Porque recordemos Que esta es una serie De televisión En ese momento Pueden ver Como hay un hombre Que está hablando Con su chica Y le está diciendo Vamos, nena Tenemos que ir Al festival El día de mañana Será divertido No, John Tú sabes que no me gustan Ese tipo de cosas Oh, vamos Estoy seguro De que será divertido ¿Lo harías por mí? No, no lo voy a hacer Por ti Decía mientras Empieza a textear Con alguien ¿Con quién hablas? Nadie ¿Estás texteando Con alguien Mientras estás hablando Conmigo? No, no Es un mensaje De una amiga Quiere saber Si quiere Voy a lo del festival Mañana Pero le estoy diciendo Que no Como a ti Te estoy diciendo Nena ¿Estás hablando Con alguien? No, cariño Lo juro Esto es un Esto es nuevo Para mí ¿Ok? O sea También me sorprende Que me estén hablando A estas horas de la noche Además ¿Escuchaste lo que le pasó A ese tal Choc? Ay, ese tipo Era literalmente Bien guapo Ahora que lo pienso Me pregunto Si Oh, no Podían ver Como literalmente Un árbol Atravesaba Literalmente De la chica Era una rama Arrancada Del árbol Y podían ver Como simplemente Esparcían sus órganos Alrededor Y decía Nena No Calle a su teléfono Al lado Y podían ver Que tenía Un mensaje De texto Era uno De esos mensajes De celular Que decía Oye guapa ¿Quieres verlo? Y es como que Puso 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 Detalles De ese precio La peor Respuesta Papá ¿Le puedo dar Un guap? ¿Sí o no? Ah, mira El clafondito ¿Pero a quién? No sé Al Al que está Escribiendo Mamá Pues No sabemos Todavía No sabemos Todavía Pueden ver Como el demonio Literalmente Flota arriba Del árbol Mientras el hombre Negro dice Perra Mataste a mi novia Te estaba engañando Idiota No Perra No Perra No No Perra Estamos en la universidad La universidad Es una gran Ochata Todos en esta Universidad De amagos Son unos pecadores Porque todos Son tan hornis En la maldita Universidad Ah, estamos en Toronto Sí Ah, sí Ah, yo entiendo La referencia Se va a quitar Cuando ya sean Profesionistas Ya sean médicos Menos Abogados Y No, no, no No, no, no Se quita, olvídalo No se quita No se quita En ese momento En ese momento Pueden ver como el demonio Simplemente flota Alrededor Mientras la chica Está en el suelo Desangrándose Dice Bebé Sé que me vas Sé que pueden revivirme Porque es una escuela Magos Pero quiero que sepas Ese chico No significa nada Perra, le diste Estuvo only fans Ni siquiera Tenías Ah Morra, ni siquiera Yo sabía que tenías uno Solo por eso Solo por eso Solo por eso Solo por eso Eso va a pasar Al combat, ¿verdad? No Ajá Básicamente le aplicaba Una Shang Tsung Calamorra Mientras estaba Agonizando Simplemente decías Ay, no puede ser Güey Si que eres de cromático Pero por favor Basta Le absorbí el alma Le absorbí el alma Antes que terminara Y de hablar Ay, no Bueno, ahí va La pista Perra, no No Iba a poder revivirte ¿Por qué? Señor ¿Por qué lo hizo? Mientras toda la pandilla Iba corriendo Detrás del fantasma Me lo vas a agradecer Gritaba el picho Giovanna No Hola Espera Le decía O te corrige Si te dejas De hacer Sim O también te agrego A mi colección Así Chú El grupo Perseguía Lo que era El fantasma Que literalmente Estaba asesinando A diestra y siniestra Adolescentes En la nube ¿Qué te ha descubrir No? No Oye ¿Y el Lillian Ya descubrió Cómo ganarlo? ¿Y el Lillian Ya descubrió Cómo matar al demonio No? Ahí va Ahí voy en eso Ahí voy en eso Ahí voy en eso Mientras el pandilla Perseguía a la mujer Homicida Al demonio Homicida Técnicamente El pinche Este El Lillian Se acercaba En lo que era el lugar Se empezaba a hablar Con este Los espíritus malignos Y podías escuchar Una voz Que te decía Hola ¿Quién está ahí? Uy A la verga A verga Marico Hablé en mal fecha Un poquito Pero dígame ¿Qué le puedo ayudar? Estoy buscando A la señora oscura Por supuesto Permítame Estamos trabajando Para su servicio Maldita sea Ah Cierto Se inventaron Después de la llamada Por favor responda Una breve encuesta Para nosotros Solo un lugar tan malvado Podría crear Call centers Tan 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 La pinche versión La versión de elevador De la mamá de la mamá de la mamá No, no, no Estamos debosando En ese momento Se escuchaba la voz Y decía Hola, ¿quién comunica con la reina De todo lo maligno? Mi reina Si estás escuchando esta voz quiere decir que estoy a punto de contestar tu mensaje por favor típico de ella tu llamada es muy importante para la reina de la oscuridad hola, ya estoy aquí me agarraron en el baño muy bien, hay problemas una demonio llamada Evelyn, te suena hola hola perdona, perdona siento, la conexión de internet es terrible aquí en el inframundo dijeron que iban a poner este dijeron que iban a poner literalmente, como se llama no, no 5G iban a poner y le hago fibra óptica y no han puesto nada son igual de malvadas va a estar muy culero que no les arreglen los cables por suerte me comuniqué con una persona que dice que va a arreglar el sistema y bueno la verdad es que creo en sus promesas así que no hay problema va a ir en dos años bueno, en fin ¿qué necesitas? una demonia llamada Evelyn que parece que tiene poderes de hielo lo cual es malo ¿sabe? usted debería ser la única con su clase de magia ah, poderes de hielo ah a ver, a ver escuchas como sacan lo que es un enorme libro Evelyn Evelyn, 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 Evelyn ataca a los que son infieles al parecer ¿es una banshee? no sé si es una banshee ataca a infieles pero no gritan infieles no, no, no está bien, está bien sí, a ver infieles, infieles, infieles Evelyn, 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 Evelyn no, no no, no tengo nadie en el catálogo así aprende aprende penúltimo ¿cómo podría encontrar a una demonia de ese estilo? tendrías que pagarle sus servicios y créeme con tu sueldo que te doy no tienes ni nada para pagar ni para una pizza de piña ay, qué asco a ver, veo que tan malvada es en fin pero no puedo comunicarme dices que es una demonia, ¿no? ¿está en tu zona? sí, está en esta escuela mágica donde nos obligaron a hacer servicio con interés después de asesinar a un sacerdote y destruir la iglesia fue divertido puta madre ¿en serio? ¿estás en una escuela? ay, voy a tener que poner el filtro mágico está bien vamos a ver magos hechiceros brujos ¿hay necromancers? sí necromancers invocadores supongo ¿verdad? alguien tuvo bien sí, sí supongo que la misma que la trajo aquí es invocadora ok, está bien espera, ¿la trajo una invocadora? sí, una chica ¿cómo se llama? ¿shelly? shelly déjame ver porque tengo una lista de invocadores shelly jones tengo un resultado de shelly jones tengo un resultado de shelly jones pero no me sale como invocadora me sale como necromancer ¿se habrá equivocado la chica? sí, estoy en necromancer a ver dame chance dame chance y empieza a buscar ahí y dice hay una Evelyn pero no es demonia ¿entonces qué es? es un espíritu maligno que está habitando lo que es la escuela en completa completa y total destrucción de todo lo que son las relaciones amorosas al parecer tenía una moría con un profesor y se murió debido a ella al final se suicidó porque el tipo decidió quedarse con su esposa en vez de ir con ella ay, triste historia de amor es típica historia de mortalidad la madre si hay una decenas como bien ¿hay una forma de detenerla para seguir teniendo la confianza de estos idiotas antes de que me ayuden a acusar el fin del mundo? sí, claro posiblemente hay dos formas de detenerla una es utilizando un hechizo de exorcismo tienes que buscar a la persona que le causó el dolor y asesinarla cuando la asesines de frente de ella su alma quedará en paz y se irá por fin al otro lado la segunda es la segunda es literalmente hacer un episodio de la rosa de Guadalupe con ella pero es más complicado es más complicado mejor asesinar al otro wey bien ahora recuerda debe ser un asesinato cruel, violento y a sangre fría en frente de ella para que se sienta satisfecha al respecto y puedan dejar que en paz a los estudiantes ahora aquí está atacando supongo la usaron para venganza para venganza contra los infieles porque ella pensaba que era la chica especial pero fue la otra ah chales en una universidad infieles sí en una universidad tú lo puedes creer uff bueno pues hazlo rápido porque si no van a matar a la mitad de los van a matar a la mitad del poblado estudiantil y luego van a matar a la mitad de los maestros creo que van a caer primero los maestros en ese momento puedes escuchar a una anciana puedes escuchar a una anciana decir no por favor solamente compré su OnlyFast también 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 a la maestra de Herbolaria ya de de aparentemente ochenta y tantos años diciendo y lo haría otra vez y lo haría otra vez ya vio el pinche maestro del equipo de Quidditch está bienvenido y lo haría otra vez y lo haría otra vez ¿puedes decir si el maestro que que la engañó y que suicidó sigue por aquí ese déjame ver no tengo su nombre tendrás que utilizar la clásica investigar el misterio por cierto esta es una llamada por cobrar te lo quitaré de tu sueldo chao bienvenido al mundo de los números no Oscar maldito coño que cubre por minuto bueno al menos ya es por minuto por solamente por solamente tres dólares el minuto te voy a dejar en números rojos cabrón te voy a dejar en números haré que Pemex se vea como una una idea millonaria en comparación a tu cuenta buenísimo te dejaré sin aliento mientras tanto los compañeros estaban cansados mientras estaban en la cafetería estaban tomando su aliento tratándose que llevan toda la noche persiguiendo un fantasma que lleva asesinando maestros y alumnos al mismo tiempo ¿dónde está cualquiera? ¡literalmente cualquiera! en ese momento llegaba Leone después de haber hablado chicos mira esa llamada me costó mucho así que esto es lo que descubro no es un demonio no es una banshee no es ninguna de esas weas es un espíritu vengativo y una chica que fue engañada por un profesor y está terminando suicidando entonces está matando a todos los infieles y solo hay una manera muy divertida por cierto de eliminar la de aquí ok ¿cuál es el ritual? buscamos al profesor que hizo eso y lo asesinamos fría, dolorosa y lentamente frente a ella bueno puedo intentarlo muy bien vamos por el pito fácil creo que se lo parece después de la noche que los mantuvo corriendo o solo que quieren la rosa de Guadalupe pero ¿cómo se llama el profesor? ¿a qué prefieres una rosa de Guadalupe? ¿can you elaborate? mis contactos no me dijeron eso tenemos que averiguarlo ¿contactos? pero es de esta misma escuela todo pasó ok ¿puedo pedirle a lo mejor ayudarme nariz de nube a ver quién fue el profesor sabes que para usar la nariz de nube tienes que gastar un punto de suerte ah rayos sí entonces ¿y si encontramos a la profesora que más a la profesora ¿qué idea? ¿qué idea? porque esta idea va a ser racista alto alto siempre hay un profesor o profesora que es bien pinche chismoso y se sabe los chismes de todos exacto eso le iba a decir que la dragona la chica dragona buscara a la profesora y se pusiera el chisme al wiri wiri en ese momento mientras están escondidos en la cafetería podían ver como un profesor pasaba al lado y decía muy bien chicos muy bien todos acá pasen de este lado el equipo de ajedrez y el equipo de calabozos y dragones y el equipo de el equipo gamer de la universidad pueden pasar por acá estoy seguro que no les pasará nada porque son una bola de vírgenes honestamente imagínate jugar D&D lee la mente de ese pendejo leo la mente de ese güey leían la mente leían la mente del hombre y decía chales me encantaría saber el buen chismecito del día de hoy estos niños que se están muriendo a diestra y siniestra y nos literalmente nos mataron al líder resucitador ay quien iba a decir que literalmente se daba con todos el maldito bastardo les señalo al señor y les digo a mis amigos ese es el pinche chismoso vamos a preguntarle muy bien cuál es el nombre de su personaje oye cabeza de rodilla ven acá cuál es el nombre del personaje no no hay que invitarle el profesor Samuel se llamaba el profesor no no el de la ay cómo es pelusa no pelusa no se llama pelusa hay que invitarle como a todos los chismosos hay que invitarle un café y decirle a ver qué pasó hijo y ya que nos cuente en ese momento en ese momento se volteaba a verlos y dice oh no oh no son los oh no son los degenerados empieza a correr y la amazona lo persigue amazonas agárralo ¿puedo puedo 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 saltar como él como una pantera para atraparlo pandita quiero ver si pandita quiero ver si pandita lo persigue ¿van? ¿pandita? ¿qué? ¿qué le persigas concha tu madre? ¡qué le persigas concha tu madre! ahí va ok tírame tírame fuerza para ver si le alcanzas al pinche pelón a ver ¿a dónde está? rudo se llama rudo entre estadísticas ¿y cómo lo tiro? solo oprime el botón que dice al lado de rudo pero no lo mates concha tu madre dice duro ¿mandé? dice duro duro si haces click en el haces click en el botón que está al lado de duro el pinche pelonche es literalmente dice ¡oh no! son los degenerados seguro quieren hacer algo triregible conmigo ¡no me atraparán! ¡no he engañado a nadie! ¡soy virgen aún! muy bien es el pinche dinosaurio de dos metros corriendo y de punto de taclearlo ¡espera! ¡no lo mate! en ese momento la dinosaurio se lo lanzaba encima el anciano y dice ¡no! ¡no! siempre supe que moriría así atrapado por una mujer amazónica gigante ¿tú tienes problemas? por favor respete mi estatura señor perdone una mujer amazónica de tamaño un poco más grande de lo normal un momento mi celular entonces venimos por chismecitos señor ¿cómo que chismecitos? ¿qué quieren de mí? no les diré nada las malditas entrañas de ser necesario no no suéltese con el té no no por favor les diré lo que sea pero no me hagan daño soy demasiado joven y mágico para morir ¿hay algún profe de aquí que sea un pirujo? ¿hay que seguir tirando cosas para sacar la info o qué? bueno a ver pregúntenle y comenzó Zacarías diciendo ¿hay alguien que sea pirujo? y dice ¿pirujo? pues casi todos los profesores es una universidad a ver a ver pirujo con alumnas es una universidad señor y alumnas que se hayan suicidado bueno Evelyn sí es la chica que les dije la misteriosa usuaria de la magia elemental de frío ¿con quién andaba? hace mucho tiempo que no escuchaba su nombre sí ella estaba con el profesor Eric Clavinger es es un conocido invocador ¿Eric qué? ¿cómo? sí anótenlo es el nombre es el nombre es el nombre de uno de nuestros profesores hechiceros muy viejo muy viejo está a dos días de retirarse ¿cómo sale con un señor? ah bueno es que usa magia para verse más joven ¿dónde está actualmente? aquí estoy no tú no no pues deja pobrecita pero yo dije eso a la persona yo no hice nada ya me voy pues ahora se levantaba del hombre que estaba tirando en el sol y le dije no 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 por favor vuelve puedes volverte a tirar encima de mí o no señoras que suelte tiene 30 minutos 30 minutos para sueltarme le diremos que lo haga de nuevo si nos dices dónde está Eric y yo aceptaría con mucho gusto y les voy a decir que sí así que este Eric de seguro está escondido es un despacho estaba trabajando tarde probablemente su despacho está protegido con magia para que ningún ser mágico pueda entrar a eso me incluye a mí y a y a ustedes también ya que la mayoría de ustedes son magos bueno sácalo bueno nuestra amiguita la dinosauria no es mágica así que sí puede entrar y partirle los hijos y el cabeza de palmera tampoco es mágico ah sí el cabeza de palmera Pietro tú ustedes sí tú tienes escopeta Pietro tú eres mágico también eres el puto elegido cabrón claro eres el elegido el fucking chosen one oh no yo soy espera yo soy mágico también bueno le mento te comiste si haces el amor por telepatía crees que eso lo sacaste el peyote o qué también ella es mágica aunque incendie cosas ¿qué la panda? no no la de Lunaki 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 está aquí con nosotros en corazón y en alma bien pues el cabeza de palmera y la dinosauria se pueden encargar de ese güey también también el detective no es mágico ah sí el detective ok un plan podríamos hacer que nuestra compañera amazona ok mejor lo digo en personaje de 100 ok ok aquí había un plan ¿por qué no le pedimos a nuestra pequeña Scali qué unos los encantos para sacar a este degenerado de la vida y cuando salga de la habitación te damos agarrar un plan ah esa es una buena idea buena idea ahí está así que prepara tu mejor cara lagartija venga sepa que el señor lo voy a ahorcar con mis piernas el señor sale corriendo así de sí finalmente muy bien en ese muy bien en ese caso ese sería el plan ustedes los tres no mágicos irían a buscar al maestro mientras que los otros cuatro seguramente van a buscar al espíritu ¿verdad? hay una forma fácil de atraer al espíritu ya ya volví yo diría que debería darle empujada pero bueno tomen sus celulares y manden fotopollas a todas las chicas que se me vale yo primero me las envío a mí mismo no pendejo tienes que enviarlas a las chicas no lo merece solo yo las merezco a mí misma wey jesus fucking shit man what the fuck no podemos vamos a ver al viejo vamos a ver al viejo ok en ese momento empezaban a tratar de atraer la atención de la chica demonio de la chica invocada demoníaca ¿en serio están mandando fotopollas? de todo no yo tampoco Radek es un imbécil se está mandando a las hemis yo saqué a las hemis se las envió penúltimo y penúltimo ya me bloqueé penúltimo así de guácala qué rico solo que me quedé no tenían que descargar algunas de internet vean me la chocó señor no todavía no es mi don en ese momento entre muy bien vamos a ver vamos a pasar a la escena con el profesor el profesor estaba escondido en su despacho podían ver que veía por las ventanas mientras podía ver como la demonia cargaba a un par de tortolitos en medio del aire por favor déjenos escapar nosotros no hemos engañado a nadie no es cierto la engañas con League of Legends no es cierto vamos más a League of Legends y se lo he dicho es verdad en ese momento en ese momento soltaba el tipo en ese momento en ese momento en ese momento la mujer soltaba la mujer demonio soltaba al tipo League of Legends Roog mataste a mi novia que jugaba League of Legends era el único que me carriaba oro no es de mí te mueres no me muerto le saca la maestría eso sería un excelente uso de pesimitación en tu orela creas tu maestría voy a querer un mago para la próxima sesión en ese momento en ese momento la demonia podía decir Siento energía fuck boy ay jesucristo en ese momento se volteaba a ver al Giovanna literalmente se acercaba al chico se acercaba al chico europeo en ese momento volando casi a su lado y este puede sentir en ese momento como es que la situación no era para su favor porque inmediatamente antes de que pudiera incluso darse cuenta aquí es donde el master tiró una tirada para pinche variar en su vida vaya en ese momento Giovanna podía sentir como es que era atravesado por unas garras de hielo las garras atravesándole lo que era el torso arruinando su traje y su chaleco mientras la mujer demonia malvada le llamía lo que era la mejilla este es el olor de un fuck boy este es el sabor de un fuck boy este es el sabor de un fuck boy oh my god oh no debes ayudarlo Giovanna ¿dices algo? ¿Vein? ni se mutó ¿Vein? ni se mutó yo pensé que iba a decir ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Te pueden repetir la escena es de que me cortó la internet en ese momento puedes ver cómo están tratando de invocar o llamar la atención de la demonia la demonia después de atacar a un par de jugadores de League of Legends empezó a atacar a ataque directamente a ti tiró un once y atraviesa de lo que es de tu torso y sientas como literalmente las garras atraviesan de tu pecho atravesando tu torso mientras ves cómo se acerca lo suficiente y lame tu mejilla y dice este es el sabor de un fuck boy ¿A quién has engañado perra? ¿A qué tan grande? ¿Qué dices venas? Dinos ¿Qué tan grande fue el daño? Once puta madre Sí te hizo tres puntos de daño ¿Puedo tirar resistencia para ver qué tal no, no te quita tres te quita tres de golpe no hay es para empezar ese ataque mágico no hay armadura verga ok entonces me tiene atravesado ¿verdad? Sí y te lamió la mejilla haciendo una yo-yo referencia diciéndote este es el sabor de un fuck boy ok en este caso voy a hacer esto and you fail intentaba engañarla diciéndole que no que tú sabes básicamente decirle ah no, no yo no soy así yo no juego a eso yo no le hago no, pero pues ya honestamente le decía bueno no se puede ser infiel si nunca se ha tomado ninguna relación en serio ¿verdad? en ese momento sale en ese momento sale de tu bolsillo todos los cargos penales que tienes por infidelidad por drogas por engañar es más el papel dice no confía en este hombre de hecho pensaba que que Bain se iba a meter más en papel y le iba a decir Harder Mommy Harder Mommy como tomo un fuck boy y tampoco bueno mientras ustedes pueden ver como literalmente están encharizando a su compañero ajá ok lo que intentaba decirle era ah no, no, no no son míos mira ah aquí dice Giovanni Giorgio a Giovanni y yo me llamo Giovanni ella ella en ese momento quita el pulgar de donde dice Giovanni y ve que dice Giovanni es un mentiroso Giovanni no te creí de lo que te estoy diciendo ¿verdad? mete un poquito más las garras mientras mientras ustedes ven esta escena pueden ver en ese momento como está el profesor viendo a través de la ventana dice esa pobre alma en pena si tan solo supieran que fuera lo bueno es que estas protecciones mágicas no dejarán que un ser mágico entre a este lugar estoy seguro mientras estoy aquí dentro en ese momento azotan la puerta y pueden ver como entra una chica dinosaurio un detective y una mala imitación de Steve Jobs con pelo estás bajo arresto hijo de la verga qué buena suerte que no somos mágicos ¿verdad? ¿quiénes son ustedes? ¿por qué han entrado en mi dinner santum? ¿acaso los han invocado de la escuela de magia? no pueden hacer nada no darán mi alma a ese demonio sí, bueno iba pensaba en arrestarte pero creo que la única forma de arrestarme ¿arrestarme? bajo qué bajo qué ley decía el hombre mientras sacaba lentamente una varita mágica es obvio que la magia puede ganarle a cualquier tontería que tengan ustedes ¿ahora dónde dejé mi varita? ¿de dónde está? ¡Amazon! ¡Gárralo! quiero yo quiero desaparecerle los dedos con el mágico poder de mi escopeta ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Es acá arriba! ¡Es acá arriba! ¡Es acá arriba! ¡Ese señor no! ¡Ese señor no! ¡Ese es el otro! ¡Es el otro! ¡Es el otro! ¿Aquí? ¡Ese bueno, sí! Ok Ok, muy bien, los tres dicen que iban a hacer algo, ¿no? ¿Tú qué ibas a hacer Black? No, yo solo estaba viendo. Ah, ¿es seguro? Ok, está bien. En ese momento, Rádico, por favor, tírame rudo con tu escopeta. Tú, la amazona, tírame también rudo. Voy a dejarlo viciado para que ya no haga nada. ¡Ah, me duele! Amazona, ¿vas a tirar rudo? A ver, ahí voy. O lo tiro por ti, lo tiro por ti, lo tiro por ti. A ver, dale, porque... Que le den la madre, ¿qué hago? Cabalazo. El pinche mago en ese momento estaba como que... No pueden ganarle a la magia, son solamente mortales. Ahora, ¿dónde dejé mi varita? Ah, sí, aquí está. Voy a castear mi poderoso hechizo de asesí... ¡Ah! Le disparaban en el brazo soltando la pinche varita en el suelo y le caí a una chica dinosauria de dos metros de altura. ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí, se cargó el payaso o el dinosaurio. Ahora sí, cabrón. Muy bien. ¿Cómo pudieron derrotar a la magia? Soy un poderoso hechicero. Bueno, soy un dinosaurio, así que la magia me la pende. Ese sujeto tiene una escopeta, así que no creo que... Es relevante para mí. ¡Ey, no se vale! ¿Quién les dijo que podrían traer pistolas a la universidad? Las pistolas son una ventaja terrible de los mortales contra los magos. ¡No se vale! Por eso las inventaron. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? No sabía eso. ¡Penúltimo! Buenas, jefe. ¿Qué puedo servirle? Es que no me dicen que la balística básica les ganó a los magos. Señor, ¿por qué crees que los magos están extintos? O sea, intentaron lo de ahogarlos en Salem, pero vieron que era mucho más rápido y eso solo les disparaban. ¿Cómo se acogó el abogado? Bueno, volví a hablar con el hechicero de Barba Gris y se cambió el nombre. Ahora se llama Mordenkainen por algún motivo. ¡No! ¡Contata a otro abogado arcano! Ok, señor. Llamaré al segundo mejor. Aquí está su nombre. Es Merlin. ¡No, no! ¡No, no! Está el otro abogado, es Francisco Madero. ¿Qué tal a Rasputín? ¿Podemos llamarle a Rasputín? No, a Rasputín no. Francisco Madero. Mira, si estamos desesperados, podemos llamarle al señor Francisco Madero. ¿Qué demonios va a hacer en su vida? Lo siento, señor. Lo he defraudado con malos abogados mágicos. Vamos a renovar el departamento cuando vuelva. Y vuelvo. Señor, ¿contra qué está peleando ahora? Para un anciano que quiere hacer un truco de magia, pero... ¿Intentó dispararle? Ya, ya lo disparé. Ya le volé un brazo, casi, casi. Daría otro, pero la dinosaurio está saltando sobre él. Va. Señor, la dinosaurio es una anomalía espaciotiempo. ¿Cree que deberías... ¿Cree que sí, este... Seguro que esté saltando sobre un hombre de la tercera edad mágico? No, si es pedo, no es mi responsabilidad, yo no la traje. Le puedo poner nada más la pura cola encima, así que no pasa nada. Por favor, sí. Por favor, sí, por favor. Me acerco al viejo. Es una cola, ¿no? Esto es cola. No, chales. Estamos tomando boletos. Estamos tomando boletos. Bueno, pero si me dices ya no hay sillas, con gusto me siento, señor. ¿Cómo te digo? Ya tráiganlo, me estoy muriendo aquí Podían ver en ese momento Cómo estaba Yorno siendo flotando Arriba de ustedes, te voy a dejar caer Desde el cuarto piso No podemos quitarle a Yorno Acuérdense que tienen que hacerlo sufrir Frente a ella En ese momento, ustedes están siguiendo El bicho de leones Saltando como pantera Subiendo por la escalera El chico volando por telequinesis Pietro utilizando el kunai con cadena Para escalar Ven que van en direcciones del techo Ven que están subiendo Por las escaleras en ese momento Bueno, subiendo el techo Y supongo ahí tienen que llevar al anciano O matarlo Enfrente de ella Le grito A esta A la dinosauria Le grito Arrójanos al señor Lo vamos a matar Hay que subirlo a la azotea Es una ventana grande, ¿no? Sí, pero pues pueden usar las escaleras Para subir Como la gente en el centro ¿Por qué no solo vuelo a la ventana Don Escapitazo y que vea? ¿No? No sé ¿Quieres hacerle emocionante en la azotea? ¿O quieres dispararle emocionantemente Así como tipo cowboy vivo por la ventana? Oh, soy un fan de cowboy vivo Viejo, yo amaba a cowboy vivo Déjame ver si puedo volar a la ventana También tira rudo Para dispararle al hombre Y mandarlo volando por la ventana Pero se va a morir Es la idea Lo van a matar Bueno, ¿o qué? ¿Querías que viviera? Disparle una pierna Disparle una pierna Disparle una pierna Disparle una pierna ¡No, matenlo! En ese momento Se levantaba el hombre Era levantado Y dice Oh, por favor No me maten Les daré lo que quieran Magia Dinero Factos demoníacos Y le disparaba Así salía hacia atrás Su cuerpo chocaba Contra la ventana Y podían ver Como simplemente Estaba lleno de perdigón Su cuerpo Salía hacia atrás Volando Y en ese momento Empezaba a caerse El vidrio se rompía Y ustedes Los chicos Podían ver En ese momento Espera Antes de que caiga Quiero hacer algo Algo cool Deja tiro Deja tiro Voy a ver si me va a salir ¿Puedo decir un pun En chip Para que no sea Adelante Dilo ¿Qué decía Que doy lo que quieras O no sé Antes de que De que cayera en el aire A ver Primero Black Primero Black Primero Black Ah, pues en respuesta A lo que decía Dame ¿Qué dijo? Les doy lo que quieran Pueden decirles Lo de lo que quieran Puedo darles lo que deseen Dinero Poderes mágicos Pactos demoníacos Bueno, y entonces A lo Batman Le dice Justicia No, no sé Yo creo que muy ético Yo creo que muy ético Y en ese momento Justamente estaba cayendo Y ve este El joven Leone Cómo va cayendo Ok Oye tú Chica fantasma Gritaba mientras Agarraba Al Al Este tipo En el aire Con una garra Para lanzárselo Directamente Hacia donde estaba Giovanna Agarrabas Con el agarra Al tipo Atravesándole Obviamente Y como que Este es el peor día De vivir Lanzándolo Contra el tejado Mientras La mujer Veía como El anciano Caía frente de él Y la chica Veía en ese momento Al profesor Que destruyó su vida Hace tantos ciclos Atrás Viéndonos Y dejando Por fin A Giovanna Caer en el suelo Para que se Caiga en el tejado Y no se Rompan los Chicos Tú 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 Destruiste Mi vida Decía la Demonia Tomando una Apariencia Más humana Por fin Convirtiéndose En lo que Parecía ser Una fantasma Triste Y depresiva Tú Querías Derruinar Mi vida Querías Que separara Todo En lo que Creí Por un Tonto Amorío De estudiante Yo lo amaba De verdad Tú Eras Una Tonta Y Empezaba Gritando Mientras Le arrancaba Los órganos Y destripándole Justamente En el lugar Mientras El tipo Gritaba Alguien Le recordó Una Witch Yo no 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 Se puso El rayo Puedo Curarme Absorbiéndole También El alma Al tipo Sí Puedes ver Como de hecho Tienes un montón De almas Ya en un frasquito No Pero Le puedo Absorber El alma Al degenerado Este Para curarme Eso sí Tienes que Dejársela Ahí Su retribución Ok En ese caso Absorbí El alma De la Top Y de Sus Para curarme Muy bien Muy bien Muy peligroso Absorbías El alma De los jugadores De League of Legends Que estaban en el suelo Como que ¿Por qué no nos reviven? Nos estaba Acumulando A todos En un frasquito Para recuperar Puntos de vida En ese momento Este El El anciano Había muerto El espíritu Se levantaba Y veían Que parecía Un estudiante De universidad Cubierta De la sangre De un anciano Malvado Ella sonreía Durante unos Cinco segundos Y dice Ah verga Me voy a limpiar No En ese momento Simplemente ven Que en vez de Desaparecer En un En un Az celestial Simplemente Desaparece En un Fogonazo De fuego Y había Terminado Su historia Salúdame La doña Este Este Puedo levantar Al pinche cuerpo Del don Y aventarlo Así por Por el Techo Para que parezca Suicidio No creo Que parezca Mucho Suicidio Si literalmente No tiene Órganos Pero sí Me lo puedo A sacar A la mazana O muerdo Eh sí Puedes A sacar A la mazana Alguien Alguien Me levante Coño Entonces Ahí la caricia La cabeza A la mazana Ayúdote Mira yo Que le haces A la mazana Muy bien Que la caricia La cabeza A la mazana Le dice Muy bien Entonces mide dos metros Cabrón Pero te chingas Te pongo el hombro Con chizumán Ah ok En el hombro Sí Eso tiene sentido Parkour ¿Por qué se tiró? ¿Por qué hizo? ¿Por qué hizo parkour? ¿Qué pedo? No pendeja Dice que mide dos metros Ay ya ya Bueno me agacho Me agacho Me agacho Pues Ah bueno Bueno Buen trabajo Buen trabajo Y gracias Ahora ven que te voy a aplastar ¿Por qué no? Los maestros Hay que hacer todo Yo primero Yo Javi El día había El día había terminado La escuela había salvada Y en ese momento La situación había mejorado Por fin Todo estaba una vez más Bajo control Y la universidad Había salvada Gracias a un montón De cazadores De monstruos De la semana Espera ¿Puedes comer Un pedazo de pizza Aquí en el pizza hut? Sí Están en el pizza hut otra vez ¡Quiero pizza con piña! Ella es salvada Vaya Aquí no quebró Cool Quizás este es un idiomato De atención Chicos Quizás deba dejar La sustancia Y los encuentros De una noche Y el torno húngaro Sí Hola chicos Soy yo Bordenkainen Una vez más Julio Julio Hijo de tu puta madre Devuelve Devuelve mi dinero Después Rádico Después Vengo a traerles Grandes noticias Después de haber salvado La escuela mágica He utilizado El soborno Y les he limpiado Sus estadísticas Ahora son gente De bien Como si jamás Hubieran cometido Un crimen En su vida Me siento sucio Le puedo ¿Le puedo dar un sap En la cuerda? No, por favor No lo hagas Por favor Quieta lagartija No, no Por favor Es mi abogado mágico Es mi abogado mágico Volca su calva Como si fuera bongos Quieta concha De tu madre Está bien Está bien Agacha un poquito Agacha la cabeza ¿Qué? ¿Periódicaso? ¿Periódicaso? ¿Qué? ¿Qué? Se le acerca Y le da Y le da un zape Con la cola ¿Listo? ¡Wiii! ¡Wiii! Ah, chale Es una Es una En ese momento Este El hombre Está como que Muy bien Ahora que son Gente libre Y que ahora Ya no se dedican Al mal Y que ya no tienen Que trabajar En mi universidad Provocando dolores De cabeza Y invocaciones Demoníacas Por cierto Señor Giovanni Necesitaré eso Decía mientras Arrancaba la botellita De almas Que tenías Mientras tanto En el pecho Del Pizza Hut ¡Wiii! 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 ¡Controla a la dinosauria! ¡Se roba la piña! ¡Wiii! ¡Wiii! No tengo que hacerlo Mario Ahora soy un hombre De licenciatura He terminado Mi carrera Mario Y por fin Soy lo que ¡Wiii! 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 Ahora arrojaré esta piña al pasado Bueno, creo, no sé de dónde chingada madres vengo Pero ahora plantaremos piñas de nuevo ¡Adiós! Te robó la piña Se robó la piña, Mario Te he mentido, Mario No estudié administración No estudiaste administración No Estudié diseño gráfico Oh, no Va a cambiar el empleo Se va de pizza Joda, Burger King ¡Es perfecto! ¡No, señor! ¡Usted me dio un periodicazo! Algo me dice Algo me dice Que lo debí ser yo el que le enseñara a hablar a la dinosaurio ¿Verdad? ¡No, señor! Gracias por enseñarme el bello arte del español ¡Taca! Ok, sí, sí, sí Ahora puedo chanticear al señor de la pizza Deme una con piña Y gratis Porque si no, lo aplastaré Dos, dos Eso es malo, ¿por qué? Y eso es malo ¿Por qué? ¡Castigo premio! ¡Luigi! ¡Castigo premio! ¿Puedo entender a la dinosaurio? ¡Luigi está en el suelo! ¡Castigo premio! ¡Luigi ya está en el suelo! De ese señor En ese momento Este... ¿Ven? ¿Ya estás aquí? Yo estoy Excelente ¿Ves que el hombre calvo llega y dice Por cierto, voy a necesitar esto Y te arrancaba la botellita de alma ¡Eh, culo! ¿Por qué? Necesito a mis alumnos de regreso Y tengo que revivirlos Y no puedo convertir a todos en esqueletos comunistas ¡Ah, sí! Están con tus alumnos Decía mientras Esperaba que no hiciera Que me hacían falta La totis En ese momento Dicía ¡Ay, hijo de la verga! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Busca un cepillo de dientes! ¡Abre la boca, cabrón! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, eh! Este güey es algo de... ¿Cómo se llama? De monogatari Bye ¡No! 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 ¡Vomítalos, cabrón! ¡Vomítalos! Te estaba dando zapes en la nuca ¡Suéltalos! Y esta vez yo no me comí nada Voy por una pizza, muchachos ¡Pizza con piña! ¡Pizza con piña! ¡Pizza con piña! ¡Pizza con piña! Yo comparto la pizza con piña Con la dinosaurio A ver, una de piña A una de... Oye, Zack Eso no... Eso no es orégano, ¿verdad? ¡Lo hemos terminado! ¡No! ¡No! ¡Sobre papá, checa, tú! Mientras tanto, a lo lejos Mientras tanto Mientras el joven Mordekainen Y el Giovanna Peleaban para recuperar Esas almas perdidas A lo lejos Podían ver que la situación Cambiaba Y era un poco más Tópico compró Hogwarts Me vas a decir Mira, Zacarías De esta dejaron Con los bracitos cortitos A los T-Rex ¡No ha puesto! Yo estoy hasta tres Maris 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 Ya ven pa'cá Ya va a empezar el show Ah Julian, ¿por qué compraste pizza? Oh, tú ves Tú sabes que al chico Le gusta la pizza Se va a poner feliz En especial Porque ahora va a regresar De la escuela esa De Toronto Enseguro va a tener hambre Pero iba a cocinar yo Algo para la familia A Maris Es su día especial Llega de la universidad Y además Con eso de que tiene beca Por jugar sus videojuegos Seguro se pondrá muy feliz Oh, debe ser él Cariño ¿Ya llegaste? Y en ese momento Pueden ver que hay una persona En la puerta Y dice Señora Creí que iba a ser El pinche esqueleto Hola mamá Volví a casa Soy comunista Señora Le tengo malas noticias Oh no Oficial ¿Qué es lo que sucede? Es sobre su hijo En Toronto El señor El chico El chico Chuck Oh no ¿Qué le pasó A nuestro querido Chuck? Bueno, verá No le quiero decir La verdad Pero este Miren Tendría que sentarse Tú quédate aquí ¿Con quién habla? No, no Ahorita Ahorita Un bonito momento En ese momento Los invitaba a pasar a la sala Y dice ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi hijo? Cariño ¿Qué? No, no Vengo por su hijo ¿Qué hizo ahora ese chico? Es un chico bueno No hizo nada malo Estoy seguro No Lo que pasa es que No les quiero mentir Señores De familia Pero Su hijo Chuck Es Está muerto No Ay No, no puede ser Chuck está muerto Siento Murió en la Murió en la escuela Dijeron que estaría a salvo Que no le pasaría nada En el terreno de la escuela Lo sentimos mucho Pensamos que Lo que pasó Fue un terrible incidente Con un Con un no muerto ¿Un no muerto? Un no muerto 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 a nuestro hijo Sí Una especie de espíritu Malvado Que quería venganza En uno de los profesores Porque la terminó engañando En un terrible trío amoroso Donde estaba su esposa Invuelto Y ahora está técnicamente muerto Y sus órganos desparramados Por el oficial azotea No bueno No, está siendo muy explícito Señor ¿Y qué pasó con ¿Y qué pasó con nuestro hijo? Bueno, su hijo Dígame que al menos Podré enterrar a mi muchacho Doctor Es una cuestión Su hijo Yo Déjenme decirles Yo doctor Papá Mamá Soy yo Soy Chuck Hijo Hijo Estás con vida Más o menos Eres un no muerto Sí, papá Y papá Un hechicero Me convirtió en escaleta Y ahora creo En morena No Escaleta chida No Lo siento Lo siento Papá Y mamá Sé que soy distinto Pero El hombre iba Y abrazaba el escaleta Eres mi hijo Chuck No importa que ya no seas Un jugador profesional De la universidad Aún sigues siendo Mi hijo Papá Es un momento Tan hermoso Decía el oficial De policía Una relación Entre un padre Y su hijo No muerto ¿Cómo podemos agradecerle oficial? Oh, no me lo agradezcan a mí Todo fue gracias al programa de reconstrucción paranormal Reconstrucción paranormal Sí Bueno, verá Últimamente Una de las propuestas Que hemos recibido El oficial Es que Para ayudarnos A ayudar a las personas Ahora Tenemos apoyo Paranormal De incluso el gobierno De hecho Su hijo Usualmente hubiera sido Un secreto de estado Pero Gracias Pero ahora Por suerte Puede estar con ustedes Oh Entonces Gracias al gobierno Así es Es una de mis iniciativas Del día de hoy No Oh, no Con acceso a la necromancia El pueblo Puede tener Lo que siempre ha querido Igualdad En la vida Y en la muerte ¿Qué dices? ¿Cómo se llama? Señor Señor presidente Por favor No me llame así Aún soy un candidato político Señor Pero usted trabaja para los demócratas Yo sé Es cierto Yo iba a gustar por usted Es republicano Lo sé Lo sé Soy los dos candidatos Es el mismo candidato Él trabaja para los demócratas Y los republicanos Posible Señores He venido a decir Que si votan por mí Más personas como su hijo Podrán regresar a casa A tener una vida saludable Incluso si están muertos En situaciones extrañas Y sobrenaturales Que el gobierno Trataría de esconder Señor presidente Yo confío en usted Porque es de la izquierda Y de la derecha Al mismo tiempo ¿Quién se cree en Moreno? Y yo crece Y yo creo en ti Choco El gobierno Cree en ti Voten Por el presidente Ese esqueleto Está dando luz solar No se va a incendiar Esa es luz De por ahí Estoy seguro Papá Mamá Me estoy incendiando Que me quemo leche Que me quemo leche Uy Tendrás que vivirle La sombra Hijo Ah es normal Jugabas muchos videojuegos No mames No en serio Voten por mí Tengo que Tengo que derrocar A una persona Ah sí ¿Por qué no? ¿Por qué no presidente? Digo ¿Quién vamos a votar? ¿Por una tercera persona? ¿Tirar el voto? Y así termina Y así termina La sesión del día de hoy Nuestros cazadores de monstruos Están inmiscuidos En una terrible Terrible actividad Paranormal Que afecta A los pequeños condados De Estados Unidos Y solo una persona Está detrás De todo ello Soy yo El presidente Bueno Mejor dicho No es el presidente Porque es el candidato A elección De presidente Entonces No nos vas a decir Su nombre real Su nombre real Siempre va a ser cortado Por otra escena Sí Wow Ahora permiso Voy a Ahora Con mucho Ahora permiso Tengo que ir a sobornar A una corte de magos Con permiso ¿Qué? Ah Oh no Bueno al menos es honesto Bueno hijo Y ahora dime ¿Qué eres esqueleto? ¿Te gusta la pizza? Sí papá El queso tiene mucho calcio Vino con mucho Vino hombro Muchacha Y así termina la aventura Del día de hoy Espero que les haya gustado Y bienvenidos a Monstruos De la semana Que tengan una buena noche Que les vaya bien a todos Y disfruten de la noche Gracias ¿Cuándo nos veríamos Ijin? El siguiente sábado De preferencia Para tener más aventuras En este mundo sobrenatural Pizza Hut Y de presidentes cubanos Que quieren tomar el poder De Estados Unidos No quieren ver Siguiente sábado ¿A qué hora? A la misma hora Por el mismo canal ¿No quieren ver una película? A ver No Deja ver Ah mierda ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado Bueno ya Sábado Ah ya Este mañana No va a haber nada Va a haber Un partido de Koic Ah ok No Bueno Koic va a darles partidas A ustedes Yo le voy a dar partidas A los chicos de acá Que van a tener Este ¿Cómo se llama? Eh Cazadores del apocalipsis Porque ellos se movieron El domingo Y Koic les va a dar partida A ustedes A ti Rádico Este Pelusa A Este Mmm También latino Vamos a ver